hola hola chicos cómo están soy el coche p y mi hijo me dijo voy a depostar de la pensión ok ahorita regreso ahorita que regrese voy a hacerte de comer quiere que traiga pan o alguna cosa una dona de es más voy a ir a comprar mandado qué quieres que traiga bueno ahorita regreso está bien fuerte sol chicos para sacar a mi niño ahí está el aire acondicionado voy a ir a depositar la pensión alimenticia para la gente que no saben yo tengo un niño y al niño le deposito lo que es la pensión alimenticia para la gente que aún no cree mire voy a depositar de la pensión tengo que depositar la pensión alimenticia y pues se me va a ir se me va a ir harto dinero mire uno le deposito pensión a los niños y a veces pues no no valora mucha gente si es cierto y esto tú deposita de la pensión tú no te agüite no te me achicopales ok sé que chicos aquí tengo los recibos lo que yo le deposito ahí a banco pero voy a bancó pero para depositarle al niño le voy a depositar al niño le voy a depositar a la niña sé que no recibo entrego mi recibo y ya copa chica ese número de cuenta y esto para que vean chicos yo deposito pensión alimenticia si tú eres padre de familia divorciarlo te invito a que le deposites pensión a tu niño hijo tú invitas a los padres divorciados que le pudieran pensión alimenticia mira porque hay muchos padres que no depositan solamente que una gama mi hijo le va a uno consejo a todos los papás divorciados hay muchos papás que no le quieren depositar pensión a sus hijos tú qué piensas de esos padres son irresponsables que no o sea porque los niños son el futuro de todo el mundo ya vieron los niños son el futuro de todo el mundo dulces palabras sabias de un niño de tan solamente nueve años deposítela en pensión chicos buenos para traer niños a este mundo bueno para embarazar a tu esposa con dos tres cuatro cinco diez hijos y para mantenerlos qué onda güey a ti estoy diciendo güey el divorciado que estuvieron aquí ya me dijeron que tú no le has depositado pensión alimenticia a tus huercos cinco años sin pensión tú no la has depositado y yo hijo que le deposito pensión a la medida a tu carnal a tu hermana once años depositándole y no me la prestan se pasan de lanza pero hay un dios que va a juzgar allá en el cielo ya mi huerca cumplí seis años tiene y seis ya claro dejo y corta regreso y no haga nada malo sincero tienen que depositar a sus hijos cuantas cuantas personas no le depositan pensión a sus hijos ahorita me acuerdan chicos voy a lavar trases miren tengo trases que lavar tengo mucho que hacer y ahorita voy a tener que ir a depositar la famosa pensión miren chicos quito el wifi y ahorita regreso a ver chicos chequen voy a ir vámonos voy a ir por la famosa primera dama voy a ir a zapalmares porque se me asustó ahorita me quiere ver abuelito me lo presan porque de otra mamá chicos entiendan a poco no eres fan chico que que alguien le explica a la a la persona se me produce un comentario si es hombre o mujer porque no me presan a mi niña porque mi niña es de otra mamá deja te cuento un poquito de la historia de la mamá de mi niña la mamá de mi niña la conocí en la secundaria la conocí en la secundaria y la embaracé como todas personas pubertas de 15 y 16 años embarazan a sus novias yo embarazé a mi novia nos recibimos de la secundaria y tengo una cosa nos recibimos de la secundaria y cuando terminamos la secundaria decidimos estudiar enfermería básica antes entraba a facer enfermero pero terminando la secundaria terminé la secundaria y entramos los dos a estudiar enfermería básica entramos los dos a estudiar enfermería básica y resulta que tuve dos años con ella como ya no podía pagarla yo 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 mi escuela dije sabes que te voy a pagar la universidad a ti y yo me salgo y cuando tú te recibas me la vas a pagar esa es la historia de la mamá de mi hija escúcheme de mi hija yo me fui para Estados Unidos a trabajar me fui a trabajar 5 años a lo mejor fue mi error que ella me haya dejado a lo mejor fue mi error de que ella se haya divorciado de mi yo la abandoné dos años pero le depositaba dinero le depositaba por mes le depositaba 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos por mes y pues no la miraba a lo mejor porque no había chaki chaki a lo mejor ella no hombre ya ya mi esposo Jacobo lleva dos años sin venir y yo ocupo de un hombre que me dé chaki 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 y yo le depositaba sus 20 mil por mes 10 mil por mes y pues a lo mejor fue mi error no a veces me quiero sencillo pero si es cierto como se te ocurre dejar a tu esposa dos años sola aquí Jacob tú la abandonaste dos años pero yo le depositaba yo le depositaba dinero le depositaba para los camarones para el Sancho y una vez me dijeron Jacob la morra tuya a tu esposa anda anda aquí en los camarones La Palma comprándole al Sancho unos camarones yo sentí minga chiquen chicos en esa coctelería La Palma en esa coctelería La Palma estaban comprando camarones ellos estaban comprando los famosos camarones y ahí estaba el famoso Sancho usted acá chiquito chicos en esa coctelería Fue la mamá de mí niña invito al marino aquí se estaban gastando mis ganas comprando camarones en esa coctelería Coctelería La Palma tu mejor opción ahí esta chicos estamos vamos a checar, mira tu mejor opción, vemos morro, vemos todo aquí, chinchero, gracias, nos vemos, ahí está, miren chicos, ahorita les cuento la historia del J.C.H.P., mendigos carros, miren muchos carros, a mí me da miedo cruzarme esta calle, neta, 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 esta calle es bien peligrosa chicos, bien peligrosa, si yo choco ahorita, va a quedar pactado quien tuve la culpa, como me cruzo esta calle, chinchero, rápido, chinchero, miren chicos, me desespero esta calle, aquí deberían de poner un semáforo rojo, porque los carros no te dejan pasar, después pasan choques graves, choques horribles, hasta la muerte de un accidente, de una persona, la muerte automovilística, y le echan la culpa a Jacob, pero por qué motivo, porque no hay semáforos, exijo unos semáforos en esta avenida, avenida del niño, chequen, cuántos carros enfrente están esperando, a que pasen los carros, cuántos carros, cuántos carros, nunca esperas de que no pase ninguno, aquí viene uno lejos, déjenme cruzarme ya la brava, ya chinchero, venga nomás de ella una vez, ahorita les sigo platicando lo de la historia de la mamá y la niña, ok, en este carro, va a la vuelta, ahora sí, vámonos primero para palmar, les voy a recoger a la primera dama primero, para que vean que es la primera dama, yo voy a recogerla, a ver, de aquí tienes teléfono, hermano, te echan la culo, pero yo soy J.C.H.P., soy un superhéroe, la gran diferencia de un ser humano a yo, es que yo como, soy como un santuda, soy como un santadeo, soy como una, una santa, ok chicos, la gente me está empezando a venerar, pero no me veneren, yo solamente soy un ser humano, así como veneran a San Diego, a Sanjuda, a Santadeo, a la Santísima, a todos los santos, a mí me generan un santo, aquí hay una avenida donde me prendieron veladoras y me pusieron imágenes de Jacob H.P., recuerden chicos, yo no soy un dios, yo solamente soy un ser humano que lucha día a día para que haya justicia en Matamoros, Tamaulipas, no me gusta que me adore, solamente pueden adorar al Señor Jesucristo de Nazaret que dio la vida por ti y toda la humanidad, yo soy dispuesto a dar la vida, claro, y tú das la vida por la gente también, Jacob, y la gente te lo va a agradecer, es tan mal chicos, yo entré en una casa y tenían altares, púlpidos, todo de Jacob H.P., y se siente gacho chicos, que entres a una iglesia donde hay altares, donde hayan imágenes mías, no se pasen tampoco de lanza, a lo mejor pues yo estoy protegido. Ahí está, pero ese no es el caso, el caso de aquí es este, de que mi ex, como tú dices, que por qué no veo a mi niña y por qué a mi niño así, porque mi niño es de otra mamá, es de la segunda mamá y mi niña es de la primera mamá. La mamá y mi niña fue mi primera vez, la primera vez que yo era virgen, estaba con ella y pues metí las patas, metí las patas, no me cuidé y pues la embaracé, haz de cuenta, mi hija fue mi primera vez. Ah, espérame, déjame el tema de la cámara, porque voy a chocar. Ay, ay, ay. Pues para que veas, si tú adoras las zancudas, sí, claro que sí, dile a la zancuda, maldito mapache, dile al señor Jesucristo, maldito mapache. A ver si la gente no te critica, te metes con imágenes, te metes con la gente, te metes con la virgen, te metes con la gente católica. Claro, Jacob, hay gente que creen en mí, te estás metiendo con la gente, no te metes conmigo, hay gente que creen en mí, que voy a ganar las elecciones. Te estás metiendo con la gente, después te van a levantar, Jacob, me levantaron. ¿Por qué te levantaron por andar ofendiendo a la gente, maldito mapache? Es como si dijeras, maldita virgen, maldito Dios, maldito San Judas, te van a levantar. Ok, es como si dijeras, maldita, maldita, ¿cómo se llama? Santa Muerte, te van a levantar. Chequen, chicos que andan ahí por ahí, lo que me adoran, chequen a esa persona. Me dijo, maldito mapache, ¿qué se le va a hacer? ¿Un levantón por ahí y lo tiran aquí en el canal? Los voy a mencionar el nombre, ok, chequen, déjenme mencionar el nombre. Chequen, chicos, ya borró su comentario, ya borró su comentario, chinchero, apenas iba a tomar captura. El batito borró su comentario, ya no quiso problema, es que la verdad, creo que se llamaba Ismael. Ismael, mira Ismael, tú crees en la virgen, dile a la virgen maldita mapache morena, la gente te va a criticar. Dile, por ejemplo, maldito Dios feo, la gente te va a criticar. Dile, maldito Sanjuda feo, la gente te va a criticar. Dile, maldita Sacrísima Muerte no existe, la gente te va a criticar. Yo respeto todas las religiones, y si a lo mejor la gente está creando una religión Jacob H.P., creyente de Jacob, ni modo, déjanos, cada quien es libre de adorar a quien guste, claro. De aquí, saludos, carnal, saludos. Ahora sí, va, ¿de qué tema quieren hablar entre mientras llegamos a Palmares? Yo estoy sudando, vamos a ir para Palmares ahorita, chequen chicos, cómo está aquí el movimiento. Estaba hablando de mi niña, sí, de mi niña. Mi niña le pasa... ¡Ah, chinchero! ¡Ah, espérame chicos! ¡Chicos! Dice Sordan... ¡Cerdan! Chequen bien, voy a tomar captura, chequen bien, vamos a tomar captura. Yo no voy a levantar a nadie, pero las personas que me siguen, que adoran a Jacob, ellos sí ponen que yo no, pero ellos sí, ellos son fanes de Jacob H.P. Chequen chicos, paso datos, se llama Serdan... Serdana C.P. Chequen en Facebook, yo no levanto a nadie, la gente se levanta solita porque critica lo más a los pendejos. Claro Jacob, por eso no es bueno criticar a los pendejos, porque después desaparecen gente, por eso hay mucha gente que se ha aparecido últimamente. Aquí en Matamora mucha gente desaparecida que son hocicona, cabran a los güey, critican sin saber, critican, juzgando. Chequen chicos, o sea, la gente que están ahorita desaparecidas, se echan las hojas al cuello al momento de criticar. Claro Ñico, están criticando, que no te importe. A mí no me importan los comentarios, pero a la gente que andan, que me adoran, que son fieles, me encienden. Chicos, por ejemplo, yo puedo decir, no le hagan nada a él, y si la gente le da coraje, te pueden hacer alguna cosa. Por andar, tú, por ejemplo, se llama Sernana C.P. Sernana C.P. me está ofendiendo que voy a levantar, yo no levanto a nadie, la gente se levanta solita, chicos, solitas andan levantando. ¿Cuánta gente tenemos desaparecida en Matamoros? La gente que desaparece en Matamoros porque andan mal, o porque critican a los güey, que de repente tienen una crítica constructiva y terminan con sus críticas, ahí ya tiraron el canal. Chequen cuánta gente desaparecida en Matamoros. ¿Cómo se puso ayer el feo que bloquearon calles? Pues, sin saber que las personas criticaron. Claro, Diego, la gente critica a los puro güey, y cuando ya después lo desaparecen, ¿por qué lo desaparecieron? ¿Por qué ya está desaparecido? Espera. Ya no me vayan a pasar coraje, chicos, no mames. Ay, 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 me dolió el corazón. A ver, si vamos a seguirle. A la máquina. Ya, me tuve que parar porque sentí un dolorcito en el... Chincha, no me diga pecera bofa. Sentí un dolorcito aquí en el pecho. Ya vieron, soy un ser humano, chicos, no soy ningún dios ni nada, ni un San Cuba, ni un San Diego, ni una de eso. Yo solamente soy Diego, Chepe. Un San Diego no le duele, bueno, también le dolía lo que ese era ser humano, chincha. Vamos a voltear la cámara. Ahora Villegas va a venir conmigo, yo lo voy a entrevistar en mi página. Etiqueten al señor Villegas, Villegas va a venir ahora a mis dominios. Así como yo fui, ahora él tiene que venir acá a mi oficina. Villegas, te voy a entrevistar en mi oficina, aquí en mis territorios, ¿ok? Para bañármela él. Sí, está bien, fue el calor, a ver. Quiero que me etiqueten al señor Villegas. Señor Villegas, lo voy a entrevistar en mi oficina. ¿Ok? Ahora el IBE va a ser mío, lo voy a entrevistar en mi página. Para decirle, señor Villegas, ¿sabe oficios? ¿Sabe viñaleria? ¿Sabe poner bloques? No, entonces está puñeta, es una analfabeta en aspecto de oficios. A ver, ¿sabe pintar casa? No, entonces está puñeta señor Villegas. Es una analfabeta, por ejemplo. ¿Sabe batir mezcla? No, no sé batir mezcla. Entonces estás puñeta en ese aspecto, chinchero. ¿Ya vieron? Es una analfabeta en cuestión de oficios. Está puñeta, ¿ok? Etiqueten al señor Villegas para que venga a mi casa. Aquí va a mi oficina y lo voy a entrevistar en mi página. Se va a poner, bueno, ahora. Yo ya fui, ahora le toca a él. Él va a venir a mi oficina, paso a la dirección. Calle Privada Emanuel. Calle Privada Emanuel, Colonia Santa Cecilia. A él lo voy a entrevistar. Yo ahora me toca entrevistar al señor Villegas. Al señor Villegas le decía, Usted según está bien preparado. Según. Pero no sabe oficios. Sinchero. Alejandra, te voy a bloquear de mi transmisión. Porque esta es mi transmisión. Mi transmisión. Y se estás metiendo a la boca del lobo. Yo no te topo. Ni sé que existe. Es como si yo me meto en tu casa y te digo, que ya cállate el hocico, güey. ¿Qué va a decir tu mamá? Oye, se metió a nuestra casa y nos está ofendiendo. Pues tampoco. Déjenme irte a la cámara, ¿ok? Alejandra Serrano. ¿Te imaginas que yo voy a tu casa y te de unos madrados en la cara? Oye, ¿por qué Jacob se metió en unos madrados y no está en su casa? Y tú te estás metiendo en mi transmisión. Estoy poniendo ejemplos sencillos. Claro que sí, Jacob. La gente. Que a lo mejor se me... Es su transmisión. Ahí nos obliga a que te miren. Pues te los tenemos aquí. Los tenemos aquí. Dejen, capturo pantalla, ¿ok? Para pasarla a la gente. A ver. Ya capturé pantalla. Espero no aburre su comentario. Ya como quiera su comentario está aquí. En captura de pantalla para que vean que por qué pasan las cosas. Después hay muchos desaparecidos de Matamoros. Estamos libres porque la gente opina en lo puro, güey. ¿A qué se ven las desapariciones de Matamoros? Llegan ustedes, a ver. Chicos, yo llevo años usando celular y nunca he chocado. Ustedes no lo pueden dar, pero yo como soy un tipo de dios, como ustedes dicen, soy un Sanyeico y yo lo puedo usar. Todo lo que sea Sanyeico o Sanjuda, Santadeo, Santa, ellos sí los pueden usar. Porque somos diferentes de un ser humano. Pero un ser humano no sabe, no sabe lo que yo sé hacer. Claro, Jayco. Dejen, le elimino ese comentario. A ver, ahí está. Ya vamos aquí en la avenida Marte R. Gómez. Sí, soy un máster, un máster en esto. Ay, ay, ay. Ya voy a llegar a Palmadres. Vamos con la primera dama. Unas cariñosas de... Sí, ¿cuándo? ¿Qué día? Tú pon la hora y yo le caigo. Caigo, a ver. Hay personas que quieren ir con las cariñosas. Te recomiendo las cariñosas. Hay muchas personas que están solteros, sin compromiso. O a lo mejor tienes tu esposa y tu esposa a lo mejor anda sangrando. Si tu esposa anda sangrando, anda en sus días, pues ves con las cariñosas. No tienen nada de mal, ¿no? Una mabaza, una mujada de brocha. Claro, Jayco. Mujeres y hombres. Bueno, mujeres. ¿Tú qué opinas si tú andas en tus días y si tu esposo no le da? Ah, tu esposo va a ir a buscar en otra parte. Por eso es bueno que si la mujer anda en sus días, anda sangrando. Y tu esposo quiere ser delicioso, dale deliciosa a tu esposo. Porque si tu esposo te engaña, mi esposo me engañó, Jayco. ¿Por qué? Ah, es que lo que pasa es que yo estaba en mi día, Jayco, y no le quise dar a mi esposa. Porque a mí no me gusta ser en el amor estando sangrando. Pues tienes que ser eso, chicos, ¿ok? Vamos a darle para acá. Voy manejando, chicos, espérenme. Mira, ¿aún no lo dejan manejar a gusto? Voy rumbo para Palmares. ¿Un whisky? ¿Y agua? Sí, chicos. Voy a tomarme un whisky con agua. Ay, chicos, de rato voy a promocionar un negocio, un negocio que está en las... A ver, chicos, a ver. De rato voy a promocionar un negocio. Está súper... Si vieron los negocios que están en la... En la... Fracionamiento de Los Ángeles, donde está la gasolinera. Voy ahí donde está la gasolina. Chinche, ¿no me tocaba a mí o qué, güey? Espérame, déjame volver a la cámara. Ya me toca a mí. Miguel Patrón, voy a andar en Fracionamiento de Los Ángeles promocionando el negocio nuevo que abrieron la plaza. Hay una plaza en Contra Esquina, donde está la gasolinera. Abrieron una plaza grande y ahí voy a promocionar un negocio de comida. Chinchero. Agua de... Ah, le voy a llevar un agua de coco a la primera ama, chicos. A ver, creo que aquí viene agua de coco, que acá viene agua de coco. Aquí le voy a comprar agua de coco, espérame. Dice, no manejas con... Yo siempre he manejado con el celular. Llevo 20 años, antes de que tú nacieras, Arlene, yo manejando con el celular. Ah, no, antes de que tú nacieras, si no hiciste el celular. El celular lo vengo manejando desde el 2000... ¿Dos mil qué? De 2003... 2000... De 2005. No, desde 2003 vengo manejando el celular. El celular empezó a existir desde el año 2000. El año 2000 empezó a ser el viper. Existía el viper. ¿Quién se acuerda del viper? El viper... El viper existió en el 95, en el 2000. Yo usaba viper, yo ya manejaba. Mientras tú te escondías bajo la falda de tu madre. Yo peleaba criticando a la gente. Mientras tú te escondías bajo la falda de tu madre. Así que más respeto. Ya estoy viejo, miren. Estoy calvo porque estoy viejo. Respeto, señora. Desperto, niña, ¿ok? Si creía mocosa, escuinca, mocosa. Yo ya soy una persona adulta y vieja. Tenga, estoy pelón. Y me está sudando la pelona porque ya estoy grande, chico. No tengo ni 20 años ni 15 años. Ya estoy grande. Nextel. ¿Cuándo se inventó el celular? Y te apunto dos veces. Probablemente vayas a ganar. Chequen, chicos. Que alguien me diga, Jacob. El celular lo inventaron en el 2000. Respeten la calva. Esta calva significa años de la vida. Ya estoy grande, ya estoy ruco. Así que respeten a este futuro presidente Rucón. Que realmente... Sí, pongan atención. Voy a voltear el celular. Para ver si captamos un choque. Oye, te apunto a Javier Tinanjero. Más fácil. Javier Tinanjero está apuntado 30 veces. Ah, que ahí viene una hueco. Un chinchero. ¿Cuál me recomienda? Esto es la de allá. A ver, una agüita de coco. Quiere una hueco. Chinchero, ¿cómo me paro aquí? Déjenle algún gasto a la señora, a la doña. A ver, doña. Una agüita de coco para la chavalona. Una agüita de coco para llevarla a la morra. Le voy a llevar a la primera. Dame una hueco. ¿Qué, chicos? Para que vean que ella se le dejó un agua de coco antier. Y estaba todo cerrado. No me dijeron agua de coco. ¿Qué ver? Una agüita de coco. Una agüita de coco. Vamos por una agüita de coco. ¿Qué ver? Chicos, voy a llevarle un agua de coco. No pongas atención porque puedes causar un choque. Yo nunca he chocado. Nunca. Si te has chocado porque salen puñetines. Estás puñetinas. Con todo respeto. Dejamos un agua de coco. Vamos a checarlo aquí, chicos. Agua de coco, tu mejor opción. Hola, máquina. Hola, hola. ¿Cómo tienes el agua de coco de esa? ¿De qué? ¿Me das una de esa? Te recomiendo agua de coco, chicos. Voy a llevarle a la futura primera dama agua de coco. Ayer me encargo un agua de coco. ¿Está vendiendo? No, ¿está rica? Dejame una de esa. Dejame saber rica, chicos. Chinchero, déjame, siento. Su futuro presidente de elecciones 2024 se va a sentar aquí. A la máquina. Chicos, te recomiendo esa agua de coco. Esa agua de coco es tan rica. Esa es la más rica de toda la avenida. Siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Pues yo nunca. Primera vez para ti. Chinchero. Jeco, una vez llevaste, ¿qué? Ahorita nos apunto, chicos. Agua de coco de aquí, tu mejor opción. Se llama agua de coco. ¿Qué hay? Crema de coco, chinchero. Déjame encargar una. ¿Cuándo es? ¿35? Está barata, chicos. ¿35 pesos? Está regalada. Espérame, chicos. Pago. ¿20? Aquí está. ¿20? Déjame ver si tengo morrallita. ¿35? ¿A qué tienes? ¿Cómo te? Nada, te dejo mi tarjeta. Soy Jeco Chopé, lección de 1.24. Dicen que la llevo de ganar el presidente. Mi fin Jeco, no parece que vas a decir que yo practico la humildad. Pero miren cuántas personas tenemos. 140 y tantos mirando. Ni las noticias tienen eso. Es que yo le digo a los alcaldes y a mis condicantes. Ustedes siempre andan. Vota por mí. Estoy bien preparado. Vota por mí. Soy Roberto. Vota por mí. Pero le dije, no saben de oficio. Dije, yo he reparado. Pueden tener que atonar desde mi propia bolsa. Esa transmisión la estoy haciendo en esta página de noticias. Si tú compras este en vivo, te ganas dinero. Mañana vos doy una rifa de dinero. Se van a ganar mil pesos. Llego. Cada 10 días hago rifa de dinero. No, pero ¿cuánta gente me mira? Aquí están toda la gente mirándonos ahorita en ese instante. Y se haces famoso, hijo. Dije, porque la gente quiere un presidente actual. No quiere un presidente puñeto de eso que había. Vota por mí. Espera, papá, no saben de oficio. Es página, es página de noticias. Cuando me busquen, no le pones página y me busquen ahí. Ya, güey. Nos vemos. Chico, una agua de coco, tu mejor opción. Vamos a llevar a la futura dama. Sabuita de coco. Agua de coco, tu mejor opción. Espérame, chicos, güey. Queremos un presidente que sea divertido. Ahí me dicen cariñoso, divertido, güey. Me buscas en OnlyFan como J4HP, cariñoso, divertido. Ah, chinchero, ¿qué me está diciendo la primera dama? Chinchero, no es cierto. Yo no dije nada. Ellos me obligaron. Chinchero, aquí ya se conectó. Es que tengo una cosa. Es que ellos me están diciendo. Diga cosas que es indebida. Está mirándome. Tapiñadamente. Díganme las cosas tapiñadamente, pero que no se cuente porque se no te imagina. Chinchero, deja por tu lado la cámara. Chinchero, te compré un agua de coco de la que te guste, de la de crema, chinchero. ¿Me escucharon? Dicen Frank Rive. Queremos un presidente que sea divertido. Un amargado ojete. Pero yo que robe, pero que sea divertido. No uno que robe, pero que se ha amargado. ¿Qué prefieren, chicos? ¿Un presidente divertido que los haga reír? ¿O un presidente amargado ojete como Mario López, alia La Borrega? Claro, oye, queremos un presidente de toda madre. No un puñeta. No un analfabete en cuestión de oficios. Salud a Franky. Franky, estás apuntado cinco veces, ¿ok? Dice, Prezi. Para la suega, nada. No, porque yo voy a ir. A la suega ya le llevé. A la suega le llevé la famosa promoción por amor al arte. Y todo vendió. Gracias a Dios vendió todo. Eh, qué obole, qué obole, qué obole. Dice aquí Adrián FX que busca suga. Busca suga. ¿Qué onda? Ah, güey, 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 güey. Me conoció, chinchero. Ahí vemos. Me conocieron. Aquí también venden agua de coco. Chinchero, aquí venden agua de coco también. ¿Qué onda? Ah, güey, güey, güey. ¿Voy para Palmares? Un puro presidente. Sí, acá me dicen, queremos un presidente, esto va más de un presidente amargado. Vamos a ganar, chico. En enero me registro, güey, 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 güey. Unas carreras, a ver, unas carretas. A ver, una, una, dos, sí. Run, 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 run. A ver, una, dos, sí, tres. A ver, ah, ah. No, no, no. Güey, ya, ya, chinchero. Los frenos, los frenos, los frenos. Me hacía tu, pero cuento. Ahí está, chicos. ¿Eh? Chinchero. Párale. Ahí está. La, 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 la. Hay música con derecho de autor. Pásale, pásale. Ahí está, ya le van a pasar los carros. Pérame, chicos. Soy un presidente. Yo nada, güey, güey. Otro carro me conoció, chinchero. Las carros me conocen. ¿Cuántas firmas necesitan? 18 mil, 18 mil. Ocupo 18 mil, chicos. Vayan a la oficina. Calle Privada Emanuel. Chequen, chicos. Calle Privada Emanuel. Colonia Santa Cecilia. Número 17. Ahí tienen su casa de gestoría para atender a la gente. Ja, ja. Saludos, mi preci. Ojalá un día que vaya pueda conocerte. Ah, güey. Jugamos con una carrera. Hacemos una carrera de carros. Vamos a hacer una carrera de carros aquí en Matamoros. ¿Dónde quieren que hagamos la carrera? Van a competir con su futuro presidente. Carrera de carros con su futuro presidente. Yo con mi troca de cuatro cilindros. O alguien que me parece un muxa en un camaro. Para partirme en la madre. Y jugar a carrera de carros. Ok, chicos. Vamos a hacer un tutorial. Su futuro presidente va a hacer carrera de carros. Y quien guste participar. Que firme una hoja donde si te pasa algo y te mueres. Ya es tu culpa. A ver, Toretto, a ver. Ah, sí, Toretto, a ver. No, Toretto, a ver. Estoy manejando, chicos. Soy Toretto. En tiempo de hambre. ¿Qué onda? ¿Tore y hay que nada? Ah, hay Tore y hay que nada. ¿Por qué me hace falta músculo? Yo digo que me parezco más al transportador. A la adrenalina. ¿Es visual? La fórmula adrenalina. Transportador. Que le dicen Parker. Un batillo. Ahí, aquí, palmares. Toclico. ¿Quién es Toclico? Mejor prefiero que me diga Maestro Olimpio que Toclico. Ah, ya me toca, a ver. Ya me toca corte de pelo. Ya me está quise en el pelo. Me toca corte de pelo. No más tarde. ¿Qué rastrillo me recomienda que me dejes de que me deje listo como la frente? Que quiero que me deje listo, 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 una licitez. ¿Un rastrillo que me recomienden para promocionar un rastrillo? ¿Guillete? ¿O qué rastrillo me recomiendan, chicos? ¿Qué rastrillo me recomiendan? A ver, chicos. Ocupo un rastrillo que me recomiendan, chicos. ¿Qué rastrillo me recomiendan? A ver, chicos, ¿qué es aquí? A ver, chicos. Yo no manejo a respeta... ¿Quién me conoció? ¿Qué onda? Chinchero, ¿qué me está conociendo? Me dejen un poco de celular aquí. Ya, por ejemplo. Aquí. ¿Aquí? Chinchero, ¿cómo lo pongo de celular? No, así se... ¿Qué se me pone verde? ¿Una navaja doble? No me decís, me voy a cortar la pelona. Yo prefiero un rastrillo, chicos. Que me digan un rastrillo, que sea... Un rastrillo chido, un rastrillo chido. ¿Qué rastrillo chido me recomiendan? Saludos a Chamoyada, Salamillo. Tu mejor opción. Las mejores chamoyadas las encuentras en Chamoyada, Salamillo. Frente a la iglesia. Parroquia de enfrente. O lo encuentras vendiendo así, por ejemplo, en un carrito, en una caravan. Él vende los mejores helados. Llevado hasta el paladar de tu boca. ¡Alamillo! Te mete el paladar en tu boca. ¿Qué tiendas? Te lo mete, tiendas. ¡Ajui, ajui! Él vende nieves. Vende todo un poco y te lo lleva hasta tu casa. Si ves a Alamillo, cómprale. Chamoyada y cómprale nieve. Es tu mejor opción. No dejes pasar la oportunidad de conocer al famoso Alamillo. Conocido como... ¿Cómo quién? Como Enrique Iglesias, Ricky Martin o algo así. Guillete. Bueno, voy a... Voy a comprar un guillete. ¿De cuánto? ¿De cinco navajas o dos navajas o tres navajas? ¿Qué guillete me recomiendas? Saludos a Sherma Estrada. Si vas a tomar una clase de qué? A ver. Villegas, tú vas a tomar una clase de... Chelma, dile a Villegas que tomo una clase de oficio. Yo le enseño a poner bloques. Yo le enseño a batir mezcla. Yo le enseño a partirse de la madre. Yo enseño a Villegas a hacerse hombre. Si a lo mejor no es un hombre, que porque tiene carrera y no se quiere ensuciar las manos. Yo le enseño a partirse de la madre. Villegas, te voy a enseñar a ser hombre. ¿Te enseño a ser hombre? Claro, yo le enseño a ser hombre porque yo estoy bien puñetita en ese aspecto. Chelma, dile a Villegas que lo voy a enseñar a ser hombre. Que tome unos cursos conmigo enseñándolo a poner bloques. Nada, para que aprendas a hacer su propia casa. Y el día de mañana no batalle. Vamos a voltear a la cámara. Ahí, chicos. Dinos quién sabe oficios. A ver, chicos. Espérame, chicos. A ver, chicos, déjenme voltear a la cámara. A ver, chicos, la camarita, la camarita, chinchero. Fuerte declaraciones. Y es que la verdad, chicos, tal vez tú eres doctor, eres abogado, pero estás puñetas en cuestión de que no sabes de oficios. Estás reprobado, no sé, para nada, para nada y para nada. Un doctor consulta. Puro consulta. Ah, consulto. Soy finolis. Ah, pero no soy oficio. No soy oficio, chinchero. Es que puñeta. Son las declaraciones que les gusta escuchar más a la gente. Ah, se for loco, pero él no lo inventó. Lo inventó a Estados Unidos. De hecho, solamente se robó la receta y la mejoró. Supuestamente. Porque for loco ya estaba inventado en Estados Unidos. Ok, chicos. Tengo mis medios, mis fuentes que me digieren. Tengo todas las pruebas necesarias para hundirlo en caso de emergencia. Sí, si ya estoy eco de for loco, lo inventó a Estados Unidos. Espérame, chicos. Voy manejando, ya voy con la primera dama, ya voy a llegar. Está bien, yo le digo. Dile. Villegas. Dice, Diego, que estás puñeta de eres una analfabeta en cuestión de oficios. En cuestión de oficios no sabes de oficios. No sabes poner bloques. No sabes partirte la madre. No, no sabes lo que es sufrir. No sabes lo que es estar en la cárcel como en futuro presidente J.C.H.P. Tú ya eres un viejo rabo verde, viejote de 80 años o 30 años, o como 50 años. En cambio, Diego Chapé es un niño que tiene 30 años. Es un niño calvo. Yo cuando nací en Villegas nací calvo. Nací sin pelo. Chinchero. Aquí fue el choque de ayer. ¿Qué onda, Ana? Ah, we, 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 we. Chinchero, me conocieron. Miren, chicos. Miren, chicos. Espérenme, chicos. Aquí ayer hubo choque, Ana. Hay mucho carro. Chinchero. Hay mucho carro por aquí, chicos. Hay mucho carro en esta parte de aquí. Te quiero. Edgar, ¿cuándo es la boda? Van a ser de cooperalla, chicos. ¿Quién va a ser padrino de pastel, padrino de anillo, padrino de vestido, padrino de mesa, padrino de vironga? ¿Quién va a ser padrino de vironga, chicos? Padrino de tequila. Padrino de sonido. Ocupo padrinos, padrinos, chicos. Padrinos para la famosa boda. Si no, no va a haber boda. De puros padrinos. De aquí, José Toledano. Saludos, Jacob. No te hagan enojar. Dice, Manny, poner bloques chuecos. A ver. De aquí, de aquí, chequen. Nos lo vamos a poner en su lugar. Dice, aquí, Ana. Poner bloques chuecos no es saber a bañanería, pero me genera dinero. Y tú tienes que trabajar. No, yo no trabajo, mira. Dante, lo voy a dejar fácil. Yo no trabajo chuecos, pero me genera mi dinero. A ver. ¿El dinero lo ve chueco? No, el dinero no está chueco, chueco. No. Dinero chueco. Ven chueco. La pared me quedó chueca, pero me está generando dinero. Lero, lero. ¿Qué haces como payaso? Ridículo, ridículo. ¿Acaso la pared chueca, el cuarto chueco, no me genera dinero? Me genera dinero. Mira, me genera dinero, chinchero. ¿Te vieron? Espérame, chicos. Chueco, no chueco, pero me está generando dinero. ¿Ya vieron, chicos? Lo dejé como payaso. Paré chueca, cuarto chueco, pero me genera dinero, ¿eh? Dinerito, platica. Y tú tienes que trabajar, güey. ¿Quién quedó? Vamos a hacer tu meme, chinchero. Chinchero. Espérame, chinchero. Ay, ay, ay. ¿Dónde quedaron mis lentes? Espérame, se tapeñaron mis lentes, chinchero. Unos lentes negros tapeñados que alguien me los robó. Espérame, chicos, me tapeñaron mis lentes. ¡Ping, hombre! No, espérame, mis lentes. Alguien se robó mis lentes, chinchero. Espérame, chicos, se robaron mis lentes. Yo aquí tenía mis lentes. ¿Quién se robó? Vamos a hacer tu meme. Un meme. Cuando se ponen los lentes. Suecos o no, pero me generan dinero, güey. Ahí está, ya te hice el meme. De los lentes. ¿Cómo se llama eso de cuando te ponen los lentes? Que te ponen los lentes y le haces... Es como a la señora... Yo me hago la víctima. Víctima. Le hice un meme de víctima. Dinero y andas empeñando. Pues claro, güey. Porque a veces me quedo sin dinero Me quedo sin dinero por ayudarte a ti Por darle de tragar a tus hijos Por darle de tragar a la gente Prefiero sacarme taco de la boca y quedarme sin dinero Por darle de tragar a otra gente Empeñé mi laptop por darte de tragar a ti Frijoles que no te gustan Y cuando me los rechazaste tú Se lo dio a otra persona que realmente quiso frijoles con queso Así es más explicado Así pinche Jacobcina Empeñé mi laptop, parrí mi laptop Por tapar baches Tapé un bache, hice muchas cosas ¿Y qué fue lo que recibí? ¿Qué fue lo que recibí? Puras críticas, críticas horribles De parte de ustedes, se pasan de lanza Hola, hola Mira, ya seguí Mira, para que se me pare más mi corazón Misma hora, mismo canal Ya te dieron permiso hasta las 10 Ya te digo todo el carnal La carnada le dio permiso hasta las 10 ¿Ok? Chicos, recuerdan chicos Hasta las 10 a ella No, te traje ¿Ya estoy grabando? ¿En una hora? Ahí está No, te traje un juguito de crema de coca La que te gusta Venía grabando, hay que salir de la casa Y no voy a cortar hasta que deposite la pensión al niño Y vaya al mandado ¿Dónde me recomiendan comprar mandado chicos? Esmar Esmar Esmar, siempre precios bajos Siempre aquí Jacob, acoso a mueblita Y le voy a... Anda, aquí está tu demanda wey Anda, dile a tu wey La demanda Te digo Sincero Pásale Te digo cada cosa que sacan ustedes chicos No se pasen de lanza Pásale Sincero No me dejan pasar chicos Llame en la puta máquina No me dejan pasar No me dejan pasar No me dejan pasar No, el poste que se cayó ayer chicos Ese poste se cayó ayer Ayer atropellaron ese poste No, ya te vieron a ti Ya tengo más conectados Les gusta ver a ti ¿Cómo están? Vengo manejando de aquí ¿Por qué te toqué? ¿Qué dijiste? ¿La pon así? Para ver cómo están Por más que hay que... Así, así, así ¿Por así? Ah, sí Ah, sí Hasta chicos, voy manejando Me conoce el morrito En algunas carreras, en algunas carreras La voy a rebasar a ver Ahí Lo rebasé, lo rebasé Nadie va a atropellar a un cristiano Voy tumbando por la calle de Palmares ¿Saben chicos? Para que vean Este es mi barrio ese Ah, me invitaron a participar en un video de música de un grupo El grupo que me levantó ayer Ajá Me invitaron a que yo saliera en el grupo de ellos ¿Cómo se llama el grupo de ellos? Me dijo que se llama Los Valedores o algo así No sé cómo se llama Es un grupo famoso aquí en Matamoros Ajá Me dijeron Oye, te invitamos a que participes en una... En un video Chicos, voy a salir en un video famoso Los que me levantaron, ellos ¿Qué onda? ¡Wii, wii, wii, wii! Nos vemos Los mejores cocteles son ahí Cocteles de pulpo es tu mejor opción ¡Wii, wii, wii, wii! Sincero, ¿cómo me conocen la raza? Vámonos Vamos a Esmar de la Avenida del Niño Porque ahí es más barato O Esmar de la Marta Regómez Chicos Es lo mismo Pero es que Esmar de la Avenida como si en una colonia es más barato Porque está en una colonia de pobres Es lo que dice la gente Y aquí Esmar de Soriano Acetero De ser un fraccionamiento lujoso Y es un poco más caro si te doy cuenta Esmar de Soriano Acetero De ser un fraccionamiento lujoso Que se llama Quinta Real Y ahí como tienen billetes Y aquí el plato me señalan en dos pesos Aquí te lo dejan en veinte pesos el plátano Y acá te lo dejan en doce pesos Porque de cuenta Donde ponen la tienda el sector Si el sector es pobre Es que hace inmediato le bajan ahí Sí, sí, es cierto A ver, ¿me se perda? A ver, chicos, vamos a voltear la cámara Para que vean donde vamos Espérame, chicos, voy a leer los comentarios ya Para tomarnos una foto ¿En dónde? ¿En dónde, mero? Estoy checando si irán a Soriano A Esmar de acá de la Avenida Niño O a Esmar de acá de... De, chinchero A Esmar de acá de la Marta Erre Gómez Sí Me escuchan Ve a la tienda de mi ahorro Está muy lejos, mira Ah, mi ahorro está para acá atrás Mi ahorro, ¿verdad? No, pero ya mi ahorro está allá atrás, chicos Sincherón Marta Erre Gómez Dile a la muchacha que te mande WhatsApp Ya, chicos, voy a tomarme esto, chequen Vive 100 recomendables Chequen, chicos Esto es para que me dé energía En la de rato voy a andar Ya se lo hace ¿Por qué no? Es que Si me lo traen No me van a aguantar de ratito y nada Vive, tía Pa' que te dé energía Y alas como de paloma Andes full Ya se lo hace No, bueno, eso no se dice, chicos Eso no se dice Tapiñadamente, ¿ok? Ah, entonces Eso no se dice No Ya vieron, ciudadanos Si ustedes me quieren violar Eso no se dice Eso sí se dice Eso sí se dice, chicos Eso sí se dice Y si alguien me quiere violar ¿A qué? ¿Sí se dice? No Tampoco dice Ya vi, chicos Si me van a violar Va a ser con permiso de ella Oye, ¿puedo violar a Jacob? Es mío Es como ayer Que me levantaron No te dijeran Oye, ¿podemos levantar a Jacob? Le hubieran pedido permiso Que me levantaron Ya está señalando Sí, chico No soy cualquier persona Y oye, con todo respeto Podemos levantar a tu marido Claro Porque yo parezco de corazón Ah, bueno Oye, ¿podemos levantar a Jacob? Por ejemplo El viernes a las 5 de la mañana Sí, levántalo Ah, bueno Ya, Dani Ya como quiera Con permiso Ella no va a estar con el pendiente Así Claro Si, chicos Sincero Ya voy a llegar aquí Ah, es más de De la Marta Regómez Mándale mensaje a Elber Saludos para Elber De parte de Pedro Alexander Saludos para Armando Saludos para Jorge Dile a tu abuela Que yo soy el que manda Toda la plaza De ministerio público ¿Acaso Se va a meter a la boca del lobo? Recuerden, chicos Yo mando El poder judicial ya Yo mando Todas las octaviridades competentes O sea ¿Cómo le vas a ¿Cómo te le vas a poner A alguien de más arriba? Es como en los tiempos de Dios Justificaron a Dios Sin saber que era Dios todopoderoso Y aquí La gente Te voy a demandar, chicos Por ejemplo Tu abuela invisible Óyeme Si yo mando La plaza De ministerio público ¿Entonces qué pedo? ¿Quieren que Quieren que yo me eche La soja al cuello yo solo? Si yo mando Si yo mando ahí El peje El ministerio público Si yo quiero Puedo entrar ahorita ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo está la güey, güey, güey? ¿Qué onda, Jico? ¿Qué onda, Jico? ¿Somos tus fans? O sea, ¿qué onda? Te imaginas Yo creo un ministerio público Creo el ministerio público Y que la abuelita Ahorita se quedó en la casa ¿Ahí? Es que se quedó ahí en la casa No quiso venir Porque se quedó Más quedan por el aire Porque está bien fuerte calor Está súper fuerte Saludos Mándale saludos Al grupo Bélico De los escorpiones Tu mejor opción Saludos Para el famoso grupo Grupo bélico Y a ver ¿Cómo están los escorpiones? Aquí estoy ¿Cómo están los escorpiones? ¡Agui, güey, 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 chinchero! Ya Ya les mandé saludos, ¿eh? Ya se los van a mandar a ellos Mira a Jico Le manda saludos Qué tierno Qué tierno El ojo saltón de Jico Ya le mandé, Jocé Ahí le mandas Ese pequeñito video A la persona Que me pide saludos A la gasolinera móvil Tu mejor opción Hay mucho tráfico Ah, ¿en qué hoy que estamos? Saludos Ah, va a estar lleno Es más de la avenida del niño Chicos, va a estar lleno Es más de la avenida del niño Se me hace que voy Aquí es que Como es el tianguis Ajá Se paran los carros ahí ¿Vamos? ¿Eh? ¿Quieres bien? Hombre, mujer Yo no voy al tianguis Yo no voy al futuro No te voy a acostumbrar A comprarte una camisita Y perder unos 200 pesos nueva De prender esa Me costó 200 Si miren Ya llevo dos años con ella Se me rompió Una, pero no me ha obrado más Una vez me compré una El tianguis se me rompió Luego Es que la compré bien Estaba dos pesos Pero mi error fue No, chica Cuando la metí a lavar Se rompió Porque ella ya tenía cinco años Y uso esta Sí, es que mi madre Estaba tostada Y un poco de eso Sí, por eso, chinchero Me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí No se pasen de listo Me toca a mí Vámonos Saludos para Gabriel De aquí Para esa fiesta Ok, sí Primero aquí Después del mandado Ya lo de la pensión Para que la gente vea Que no es fácil Dice que yo voy a chupir Yo vengo grabando Vengo por ti primero De ahí me paso a comprar mandado De ahí me paso a depositar la pensión Y de ahí me paso ya a la casa Para hacer un tutorial de comida Para hacer algo de comer Saludos Jorge Sosa Ahí sí Saludos a A mi camarada Carlos Longoria Saludos para Carlos Longoria Saludos para Marcela Olvera ¿Cuántos carritos van a llevar? No sé Ahorita voy a checar Yo voy a gastar Mis 500 pesos semanales Yo me gasto 500 pesos por semana He mandado Y con eso me dura Para toda la semana 500, 600 a lo mucho Voy a llevar realmente Lo que voy a hacer Esmar Esmar Marte R. Gómez Tu mejor opción ¿Está rayendo o no estará rayendo? Miren chicos Vengo a Esmar Sucursal Sucursal Marte R. Gómez Te guacho en Coppel Sí, de ratito voy a ir a Coppel De ratito voy a Coppel El del HIV Yo siempre me posito la pensión En Coppel de HIV Te mandan saludos Elber González Saludos a Lick Villegas Saludos de Linda Flores Para Lick Villegas Tu mejor opción ¿Ok chicos? Lick Villegas A ver Yo soy fan de Lick Villegas Por eso me corté el pelo Como Lick Villegas No es cierto Jacob Tú ya estabas así Así cierto Bueno Pero si yo soy fan de Lick Villegas Chinchero Espero que Lick Villegas Cuando sea más grande Aprenda Aprenda un poquito de oficios Lick Villegas Te voy a enseñar de oficios ¿Ok? Tú me enseñas Tú me enseñas un poco de leyes Yo te enseño de oficios Tú me enseñas un artículo Yo te enseño Cómo poner bloques Tú me enseñas La constitución Yo te enseño Cómo batir mezcla Tú me enseñas esto Yo te enseño Cómo amarrar varilla Tú me enseñas aquello Yo te enseño aquello Chinchero Espérame Se me va para la camita Se me apagó la troca chicos Chinchero Que oso Chinchero Chicos Se me apagó la troca Se me apagó la troca Chinchero Espérame Se me apagó la troca Me va fallando la troca chicos Me va fallando Me va fallando Se va a parar Me va fallando la troca chicos La troca me va fallando La voy a tener que meter aquí Me va fallando Chico La troca me va fallando Como que es la bomba de la gasolina No chinchero Espérame chicos Me va llegando la troca Espérame Díjala Aprendo Espérame chicos Me va fallando la troca Ya me cruce a la brava Me va fallando chicos Alguien que me cheque ahorita Si es el Creo que me vendieron Creo que me vendieron Gasolina toda fea Deja la porra aquí enfrente mejor Para que descanse Y ahorita que tengamos La prendemos Ok la voy a dejar aquí chicos Ok Parqueada Sin chero Ya valió mi troca chicos Sin chero Ahorita lo subo Chicos lo que está pasando Con mi troca Es que yo no le he estado Echando líquido Para los inyectores Le hace falta líquido Para los inyectores Porque ya pescó una basura Te checo el aceite Mami ya me falló Aquí estoy tirado No Mientras Hay que relajarnos Vamos a comprar mandadito Y ya ahorita Que la camioneta A lo mejor ya Ya se le pase la basura Vamos Le empezó a fallar Chinchero Alguien Un mecánico Que trabaja por amor al arte En donde En donde Yo cargo en la gasolinera Que en la solidaridad Dice esta Y también le echo gasolina Le echo en la solidaridad Dice esta Porque ahí no se la roban Le echo gasolina También aquí Dejen Dejen subo la ventana Chicos Ya para Para bajar No espérame 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 ahí Espérame Voy a Voy a subir la ventana Y ya me pongo los lentes No ahorita como quieran Vamos que Que descanse Porque anduve Para allí y para acá ¿No se atica? Subo la ventana Vamos Este mejor Llegar no lo voy a meter En el rey Porque no me lo quiero tomar Ahorita Porque si no voy a andar Me lo tomo Hasta tarde No va a estar Llevole ya O se me quedó Aquí Llevole Chinchero Chicos Se me quedó La troca aquí Chicos Tirada Se me quedó La troca aquí Chinchero Reporto Mi troca Aquí chico Ahí le echan un ojo Chinchero Y se me apagó Una chica Mi chico Ahí Se me apagó La troca Ahí Enfrente del seguro Lo bueno Que tiene Cinco de dinero Mi Jacob Claro pero dinero No se gasta Lo bruto Se gasta La gente Los ciudadanos Que me quieren ¿Cómo me lo voy a gastar En la troca Chinchero? En vez de gastarme En la troca Prefiero Prefiero gastar Mi dinero En los ciudadanos Aquí hay un caritano Para acá Que aquí Lo bueno Que Saludos a Raiden Se me quedó La misma Se me quedó Mi troca Tirada aquí Ahí se me quedó Mi troca Es que como Yo sentí como Que tiene una basurita Pero en el tanque Yo ayer que fui Yo ayer que fui Yo ayer que fui A cargar gasolina Fui a cargar gasolina Pero No me ofrecieron Ahí que se me olvidó No me dije Me la he hecho 400 Ah Cargué ¿Dónde cargué? La gente Vio que cargué gasolina Acá Donde usted Le hizo un nuevo amanecer Esa gasolinera Creo que ahí le eché Mira que ahí le eché Ahí le eché chicos Eh Eh no Este me lo iba a recibir Porque No sé si A lo mejor me dejen grabar aquí Porque aquí Es otro gerente Donde me dejen grabar Es en la otra esma En la avenida Lina Están bien sudados No tú sígueme así Yo te voy a decir Echa la carne Echa aquello Echa aquello Yo voy a Yo voy a ir así Platicando con ellos Porque no sé si Aquí el gerente aquí Me permite grabar Al menos Al menos que hable Con el otro gerente El gerente de la avenida Lina Está mío Es más destacado Me explica en todos los programas Digo No me digo Cuando quieres Pueden venir a grabar acá Ah bueno Pero aquí es otra clase De otra clase De gerente La pena que abren con gerencia Ah si ahí anda Jacob va a promocionar Esma Va a ser el gasto ¿Quién me conoció? ¿Quién me conoció? El carro rojo ¿Quién? ¿Quién me conoció? ¿Quién me sale por acá? Ya me quiten los lentes Una de los carros Aquí puedes meter la coca ¿Verdad? Ah es donde puedes ir tomando coca Aquí la puedes dejar acá Vamos Ahorita voy a dejar el celular acá Para que chica Porque no sé si es de aquí Y aquí así si me tiene Esquina Si hay música con derecho Autor tengo que cortar Porque sabes que la música Autor quita todo Mira que hay muchas ofertas Llévate una Una de galletas De esa Esa Y ya Nada más por Galletas Entrado Vamos a ver que más ¿Qué más nos podemos llevar? Ah Vamos a las carnes Y verduras Ah Chile, tomate y cebolla Lleva ¿Quién? Chile, tomate y cebolla Chile, tomate y cebolla ¿Quién más? Hay una tortilla de harina Esta Tú ves Bueno vamos para acá Ahorita agarra una de harina Una de las calentitas Agarra una Una bolsa Aquí está el tomate A ver acá Una tomate Llévate Tomate Llévate Uno Seis tomates Porque si no se echan a parrer Seis tomates ¿Qué más? ¿Qué más? A ver acá Acá está jalapeño ¿Cuál es el mejor? El jalapeño No pica mucho Porque el otro pica bastante ¿Es mejor este o no? Pues sí Sí porque el otro Con uno que le eches Pica bastante Sí, llévate unos seis Si no se echan a parrer Si lo sabes elegir Sí A ver ahí Cinco Tomatito Ahí está Ya con eso ahí Ahora Si me da que chiles jalapeños De estos De estos jalapeños Llévate uno Uno siete jalapeños Hacienda 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 Chinchero ¿Qué pasó? Hacienda No que no sabes Agarra eso Chinchero Chicos Pura así Pero sí Espérame chico Chinchero Que se burla Hacienda Que él te enseñó A agarrar Estas cosas así Tú me enseñaste Tú me enseñaste ¿Para qué te haces? Cuánto Llévate uno Uno seis de esos Seis ¿Mienes chicos? Uy 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 Es que a mí me han hecho eso No es que yo sepa eso Pero a mí me han hecho eso Uy 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 No sé por qué Pero hay muchas golosas aquí Que me hacen eso Uy 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 Agarra otra bol Esta bolsita Ahí está la cebolla Vamos pa' ya Vamos pa' las Vamos pa' las famosas cebolla No se vaya a reventar la bolsa Contando Es que yo compro un poquito Porque yo estoy solo Hijo Sí hijos Hijos míos Porque a mi niño ya lo voy a llevar A mi niño lo voy a llevar mañana Dígame el cartón ¿Para qué voy a comprar muchas verduras? Si estoy solo chicos Solo Nadie que me quiera Nadie que me mire Ahí está la cebolla Chinchero chicos La famosa cebolla Y aquí Un saludo Pa' mi Enge A su madre Respeta a la primera Dama Claro que yo la respeto Esto es lo que pasa Que ella escuchó Y es mejor irme Es mejor venir Para qué Llévate tres Es mejor venir Para acá Para que no me escuche Ahora vamos Por la carne Vente Limones O limón O aquí Vamos por las carnes Ya llevamos ¿Platano o plátano? Ahí tengo Comple No plátano Es que es mejor cosa Que yo sé Que lo que voy a comer Por ejemplo Pero aquí voy a comprar Algo que no me gusta Las carnes Las carnes están acá A ver las carnes Las carnes ya no estás solo Ahora estás con la famosa dama A ver Chinchero Vamos a llevarnos Carne 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 Acá está la carne Vamos a llevarnos Una de molida Primero otra Escena de cena Esta Una de esta Ya fueron dos Voy a llevarme Que es esta A ver Mira como la quise ayer Que son estos Rollos de bistec Siempre la hay atrás A ver esa Porque son las más frescas Porque son las más frescas Ah está Rollos de bistec Está más barato Que quiero otra vez Mira Trocito para hacer Trozo de bistec A ver A ver Agárrala de atrás Ahí está Ahí está Llevamos tres ¿Qué más llevamos? A ver Si es un trocito Ah está bien Ahí llévate Otra igual esta Otra igual Para hacer Taco de mi trozo Taco de mi trozo Chequen tu mejor A mí no me gusta chequen Yo soy mexicano 100% Yo no me fraseo A ver ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ¿Me conocen? ¿Ya me conocieron? ¡A ver! Vamos a seguir escogiendo Tiene que ir a la misma De la avenida niña Pero allá me corré Por el tiangue Que el tiangue está viniendo Chinchero Ahí chicos Ahora aquí carne A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Mira ¿Qué carne? Neceso una sola ¿Dos carnes? Ah también vienen dos ¿Verdad? Sí ¿La de atrás? ¿Te gusta la de atrás a ti? Chinchero Ya a mí La primera dama dice La de atrás Me gusta la de atrás ¿Ves que tú dijiste que la de atrás? Yo quiero agarrarle de enfrente Y me agarre La de carne Ah carne Que le gusta la carne por detrás Ajá 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 Creo que la de atrás Es que son las más frescas Es que son las más frescas Están frescas Están frescas ¿Vieron? La de atrás es la más fresca No, ¿para qué? Para que ellos sepan que la de atrás está fresca A ver ¿Cuánto está la de allá? Vamos a ver Yo no más traga Una ¿Por qué me puedo con quien le vamos a hacer cuenta? A ver Esto vale 100 pesos A ver 100 pesos Aquí 100 pesos Este vale 54 155 155 155 Y 80 A ver Deja con cuenta 180 180 235 235 235 235 Y se guarda 300 300 pesos 300 pesos Y 66 366 pesos 366 más 30 pesos 300 390 390 Son 400 450 A ver ¿Qué más? ¿Qué más? 450 A ver ¿Qué más se te antoja? ¿Qué va a pedir la niña fresa? ¡Ay! Quiero una mangarra de fresa No, yo digo que Es que A ver Esto Esto no tiene nada de carne Esa es pura grasa No, pero se aplica ¿Te gusta chupar? Chupar Esa que Sabes bien rica Es que miren Esta cosa chicos No tiene No tiene nada de carne Tengo más carne yo En lo que traigo yo ahí ¿Sí? ¿Qué le hago? No, es que verdad Agarra Si va a tener carne Uno que tenga carne Esta mugriga no tiene carne A ver ¿Y esa? Ah, la máquina ¿Eh? ¿Y yo? Bien, dos trozos Pero no Está muy feo Como que es de una vaca rezagada ¿No? No, pero no No, ya sea como chupar No, no No, ese no No, mejor Mejor de esta A ver De esta ¿Tienen tres? No, esta Y yo Tiene esta Esa tiene más carnita Sí, esa Ya Ya Ahora falta Ahora falta Ahora sí, mamá Vamos por la sortida de harina Que aquí Checa si hay frescas Por fa Dice que si hay frescas Dice aquí la morra Cada día dice checa si hay frescas ¿Si hay frescas, verdad? Están frescas Algunas a lo mejor ponen que sean de hace una semanilla Pero Checa la de atrás Siempre la de atrás La de atrás A lo mejor no la de atrás Maestra Esta está fresca Se ve una pura calidad Pura frescosura 100% recomendable Es más Ya, fresa No frescas Dice que fresa Vamos Ah, fresa Fresa Sincero Vamos Fresa Sincero Fresa Será fresa Pollo Yo nunca llevo pollo Porque el pollo se batalla bastante en cocer y un show Ah, como para hacer un mole, verdad? Me he dicho que te traes mole Chico, debería hacer un mole, verdad? Mole con acero Arroz Nunca he hecho mole con arroz, sincero ¿Eh? ¿Qué nos falta? La fresa Este yuque ¿Se hay aquí o no? Fresa A ver La fresa 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 No, aquí no hay fresa Me ha quedado toda la verdura Pero no he visto fresa No hay ver que no Una tortilla de harina Ya está Ya, ya con esto Yuque Ya con esto Ya con esto lo hacemos Ya llevamos tortillas Llevamos carne ¿Dienen que haga mole? ¿Eh? ¿De más? Ah, de más Ya tengo ya Mejor que ya he comprado ¿Ya? Sí, ya estamos Sí, vámonos Ya tenemos todo De aquí Pregunta, por favor Fresas ¿Quieren que pregunte? ¿Quieren que pregunte, sincero? Pregúntale si venden fresas Ya van a preguntar, chicos, si venden fresas ¿Venden fresas? ¿Dónde están las fresas? ¿No hay? ¿Hasta mañana? Sincero, están negadas, chicos A lo mejor en una semana más No hay fresas ¿En la otra es más así? No Está negada, chicos Porque taparon las calles ¿Eh? Sincero, deja tu mi tarjetita Estoy recomendando a Esmar tu mejor opción Que no se dejen engañar Checa la página Si comparten Se ganan dinero ¿Quién lo iba la otra es más? El gerente ya me dice Diego, vente para acá Vente para acá ¿Quién sabes el gerente de acá? Me vaya a conocer Checa, si comparten Se ganan billetes ¿Eh? Tu mejor opción Agüey, güey, güey, güey ¿Te da, güey? ¿No vemos? Vamos para acá Vamos a para ir a depositar La pensión alimenticia Ah, sí De aquí, gracias A ver, ¿no? Lo que hago por los ciudadanos De frío, valóreme Valórenme Así es cierto Vamos a valorar al Diego Porque no valoran al Diego Valoran a Beto Lee A Beto Granado Valoran a Leti Pero al Diego Que se lo lleve la pija Sí, chinchero No, hombre No se pasan delante A ver ¿Y si me llevo un chocorrol de ese? ¿Quieres uno? A ver ¿Qué te gusta? ¿O quieres un pay? A ver ¿Qué quieres? ¿Quieres un chocorrol de este? ¿Quieres un pay? ¿Qué es ese pay? ¿Pay de queso? ¿Quieres? ¿Quieres este? Paquete de roles ¿O qué es en Tandoja? ¿Qué quieres el bebé? ¿Qué quieres el bebé? No ¿No? A uno ¿De Jualaquín? A uno, chicos ¿Eh? ¿De Tandoja ese pedazo de rol? Está bien rico Pero se ve que es caliente ¿Eh? Pues te comes en pajito En pajito Le vamos rajando poco a poquito Bueno, eso sí Ya, vámonos Ese Vamos ¿Qué quieres el pingüino? Sí Bueno, pírate el pingüino Vámonos ¿Qué onda? ¿Toma la foto? Sí Toma la foto ¿No vas a tomar la foto? Dale, dale, dale Patillo Ahí está Bueno, lo dejo Porque tengo que depositar La pensión alimenticia Ahorita me voy a pasar para HIV ¿No la hemos ven? Vámonos Agua Vente, vamos Para ir a, para allá Sí De aquí Kevin Perales Marte R. Gómez Tu mejor opción Es más Sincero, sincero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde pago? ¿Dónde pago? Ok, pállame ¿Qué quieres? ¿Ese? Este para la pata Ah, sí, sí Ah, sí Porque mi cuarto huele a patillas Sincero Ya me descubrieron Que mi cuarto huele a patas Sincero Que coño oso Pero no hagas esto en el envío Porque la gente va a decir A Diego le huele Le huele el cuarto Qué oso Vamos a parar por acá O acá A ver, a ver, acá Ven aquí Ven aquí Ahora sí ¿Sabes bajar las cosas? Sí Sí Bueno, baja el chocorron Ese es un pingüino Ajá Uno baja el pingüino Sí Cebollita Hola, hola Sí, pasa, pasa, pasa Ya se yo te bajó la carne La carne No piensen más, chicos Sí, la carne Déjate, meto la mano aquí abajito Donde está la carne Déjate, meto más la mano Donde tiene la carne Acá abajo la carne Deja, saco más carne Soy bien carnívoro Chico, a mí me gusta la carne Ahí está Ahora sí Hola, hola Carne, tu mejor opción Es más, siempre presos bajos Siempre ¿Qué nalgotas? ¿Quién yo? O ya sabes quién ¿Cómo no te gusta la carne? Pues me gusta la carne ¿Cuánto le calculo? ¿Pase unos 700? Yo le digo que sí Yo sí, yo le calculo como 700 Uno pasa de 700 Una puesta ¿Cómo 700 más o menos? Bueno, una puesta A lo mucho, a lo mucho, a lo mucho 800 Una puesta Quédense, mi hijo infiel ¿Por qué infiel? Si yo soy bueno Su futuro presidente es bueno ¿Ya ves? 729,99 Le atiné ¿Ya ves? Ahí me dicen el atinador ¿Están monos? Sí, ¿ya vieron chicos? Ah, 200 centavos Eh, sí ¿Ya vieron chicos? Su futuro presidente Lo conocen como el atinador Porque yo no Le atiné en corto ¿Cómo es que nace? Le atiné, le atiné, le atiné Ahora, falta Iré a depositar la pensión Y de la pensión a la casa Ya está muchísima gracia Deja guardar esto Permíteme chicos Déjenle pongo dinero aquí A la famosa empacadora A ver Vamos a ponerle aquí Un pesito Dos pesitos Tres pesitos Cuatro pesitos Eh Cinco pesitos Y Cinco pesitos más Ahí está, diez pesitos Ahí está Nos vemos Saludos y bendiciones ¿No? ¿No? Ah, ok, ya me conoces Jacob, anda acá Jacob Déjate mi cerrita Estoy transmitiendo en la página De Jacob Chopin Noticias La rifa de dinero de mañana Voy a rifar mil pesos ¿No vemos ahí? Ahí está Desde aquí Ahí anda Hace rato ¿Qué? Ahí andaba hace rato Desde aquí Eh Jacob La muchacha Con la que te mire En la mañana En qué En qué Eso San Miguel ¿Quién es? Ah, es una fan de sacada Es que lo que pasa es que ella me vendió Un regalo que le tengo a ella Por eso Sí, pues Te digo, ya no puedo Andar en agudo Que luego Me vendieron un regalo Chinchero Era sorpresa No me pongas Edo Ómelo Ya no Ahora no le voy a ningún regalo Porque Se supone que es sorpresa Sí Vamos a decirle que la gente Ya prende Chicos Si no prenden la troca Me vamos a ir en la pecera Chinchero Es Mar Tu mejor opción Siempre Sí, Chinchero Yo fui andando a pie ¿A pie? Yo también Yo anduve seis meses en bicicleta Para ahorrar para la troca Seis meses La gente me vio El año antepasado Cómo sufría Trabajaba vacía mezcla Andando en bicicleta De hecho Cuando Enlace de Noticias Me entrevistó En el 2020 Andaba en bicicleta Ahorrando para la troca Así que Chinchero Qué perro No, hosto Sí Pues yo sufría en la bicicleta Me llevaba la madera en la bicicleta Me llevaba la herramienta en la bicicleta Y después de la bicicleta Se le cayó el asiento Peor tantito Él tiene que poner la madera No, nosotros también Vimos bastante Que habitaban En otra casa Yo digo que No, no, no No, no, no Vamos a dejar el carrito acá Porque no lo podemos sacar Por seguridad Por Sí ¿A la playa? ¿La Bartolina? ¿Rumbo a la playa? ¿Bagdad o qué? En la playa Deja de Vamos a dejar el carrito aquí Ok, después se lo roban Miren 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 mis amigos Es que yo les ofrezco seguridad Ya vieron chicos Les mandé a los guachos Para que vean Tu mejor opción Ya se preocupa por los ciudadanos A ver Ya mejor no los puedo Les mandé a los guachos Chicos Los famosos guachos Se los mandé Para que los cuidados Les brinden protección Sí A ver Déjame Llevo esto Espérame Deja saco primero la carne Espérame Deja pon el carrito acá Para que no se lo vaya acá Ahí está Ya vieron Les mando a los guachos Les mando a la gente Para que los tengan a ellos Ahí con seguridad Nada Vamos Cojando este Nada ¿Qué onda? Chinchero Vamos a la troca Déjale Espérame Déjate abro Espérame Espérame Te voy a abrir Te voy a abrir Es una falta de caballerismo Que no le abra la puerta Ahí tienen Obvio Ahí están Ahora sí Ahora Deja bajo las ventanas Porque si pongo el aire Con mayor razón Te va a pagar A ver Vamos a ir a depositar La pensión alimenticia Pongo este Eh Se ve que lo ponemos atrás Porque aquí se va a caer Ahí está Mi fuerte calor Chinchero Mi pelona Mi pelona se me chamuz Espérame chicos Mi pelona Ay Deja abro la ventana A ver si prende Le empujaste A la primera ama No, no la prendí Aunque Empujar más tarde Si Eso ya se dice Más tarde Empujarte a la alberca Empujarte así Pero Tú andas pensando En pan En agua Yo ando pensando bien Toma en agua En el poco Ahí vámonos No te quites Pague Ya perdí Ya pendrio Espérame chicos Vamos a ir para acá Vámonos Vamos a depositar la pensión En HB Ponerse a la salida ¿Para dónde le doy? ¿Para dónde le doy? ¿Para allá? Acá A ver Dale, dale, dale Ya no puedes salir para allá Y para acá Vamos a agarrar la calle Que está atrás Que nos lleva rumbo Para guardarme Por la parte de atrás Para llegar ahí A HB HB tu mejor opción Diego Estás promocionando Ahí me sale con HB Chinchera Si es cierto A ver Edmar tu mejor opción Siempre precio bajo Siempre Todo lo que compartieron Mañana En la rifa Se van a ganar dinero ¿Le gusta el dinero? Claro Pues comparte Comparte Güey Así me dijeron ayer Si quieren ganar dinero Chicos Tienen que compartir ¿Qué te dijo así mi amor? ¿Eh? ¿Qué te dijo así? Alguien me dijo güey Villegas No, no Villegas no me dijo güey Él me dijo Analfabetas Analfabetas Ustedes analfabetas Tienen que compartir Porque hay unos analfabetas Que no saben compartir Y los analfabetas Tienen que compartir Claro Güey Todos somos analfabetas Porque hay muchos Dicen Güey Ya compartí ¿Cómo vas a compartir Si no te aparece El compartido? Pero que no marque Territorio Con el chupetón De la bondaja Que no marque Territorio Obvio que sí Que no tienen que marcar ¿Por qué no? ¿Te imaginas que de repente Por ahí Alguien me diga Jacob Eh Jacob Y ese chupete Chinchero Ya por la culpa De chupete Ya no ya valió Espérate ¿Por qué marcas A Jacob Con chupetes? Porque es mío ¿Pero qué ¿Qué significa chupete? Porque es un dueño ¿A poco Ya te voy a decir A ver chico A ver ¿Qué significa Un chupete Para ustedes? Ay no Hico Que oso Que naco Yo no dejo Un chupete Bien ¿Qué significa Un chupete? Diana Quiero que me digan ¿Qué significa Un chupete? ¿Qué significa Estás todo chupeteado? Es como Marcar el territorio ¿Cómo está eso? A ver Que alguien me explique Lo chupete Que alguien me explique ¿Qué significa Chupete? Chupete Marcado en el cuello En tu esposo En tu pareja En tu novio En tu amiga Con derecho ¿Ya te besó El Yomi? ¿Qué significa Me vas a decir El Yomi? El Yomi ¿Qué es el Yomi? No sé No sabe Yo tampoco sé Tengo que rirme Era un chiste Ja 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 Imbécil Tengo mucho calor Sin chero Me voy pudriendo En calor chicos A ver Voy a prender El aire de la mamalúa ¿No lo prendo? Si No se va a apagar No no Me escuché Antes de llegar A la casa Sin chero Como que ahorita Dejé el aire Sentrá prendido El cortachurros Como cortachurros Mira yo vivía En tres calles ¿Vivías para acá atrás? Sí Me quiero tomar la bebida Sin chero A ver Pásale Todo el mundo Todo el mundo Dice que se parece A mi Que si son su hermano También No 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 se confía En su hombre Así Mario López Te robó la foto De tu carnal Ella te anda engañando Con ese pelado Llega No se si es que se parece Su carnal No Es mi hermano Ya dijo Chico Chico me quité la cachucha Porque me va sudando La pelona La pelona Me está sudando Me está sudando La pelona ¿Te vas a sudar? Ah si Me voy a Me recomendaban Comprar guillete Guillete Tu mejor opción Guillete No Y andas comprando Aquí Es que el guillete Quiero hacer el gasto En el Oxxo Si ve que voy por una caribe No Andas sudando Mira Checa También aquí me está sudando Aquí Y una parte de acá atrás Y aquí el pecho Me está sudando No sé que andas pensando tú Es que ahorita actualmente Cuando tú sudas Pues lógicamente Vas a sudar tu cuerpo No nomás precisamente La cabeza O las axilas O el pecho Obvio Sudo pero Sudo Y está haciendo mucha calor También está limpia Que el sol Dice Jimena Que acaba que Se fue para arriba ¿Me cambiaste? No es que Es que como comenta mucha gente Se va para arriba Y para arriba Vamos a voltear la cámara Para ver si captamos un choque ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Un choque? Creo que hay un bloqueo ¿Hay bloqueo? Sí, bloqueo Bloqueo En la carretera Le mataron En la carretera Sigue bloqueada En la carretera Sí Y es culpa de Mario López Es culpa de Mario López Mario López ¿Por qué mandaste a bloquear En la mañana? No No Con eso ya Seguía en la carretera En el boludo Chicos Anda el boludo Anda el boludo Anda en el cielo Tengan cuidado Que en el famoso boludo Por la tapa La tapa La gente Que tienen que Le regal a sus hijos Sí, mira Sí, eso lo vi trataban Por el tanto de ayer Depositando Depositando Luchando Sí Luchando Ya mero llegamos HB Chicos HB Sucursal Sexta ¿Voy a hacer la vuelta para yo? Sí, voy a la vuelta para acá Más rápido Para llegar más rápido Para acá Ah, los maceteros Vamos a ir por los maceteros Peor Que nunca quitaron Me digo los maceteros Chicos Alguien me iba a apresar un trascado Y me iban a apresar Un camión Para quitar los maceteros ¿Qué se va a hacer con los maceteros? Aquí en la Chulavista Colonia Chulavista Para adelante Están los maceteros Obstruyendo vialidad pública ¿Y después por qué les quitan los maceteros? Es que no los quitan Porque dicen que ahí vive Alguien pesado de la política Pues alguien pesado Ya fue pesado en sus tiempos Ya no es pesado Sí, pero por qué nos tienen picar Yo los voy a quitar a la ñonga Pero Necesito que me presten un trascado Y que me presten un camión Si me presten un camión Un trascado Yo los quito Si Si saben que cargaste pa' mi casa Espérame chicos Ya mero vamos a llegar a HIV A HIV A COPE COPE El mejor a tu vida Ah, quería decirle a COPE Diga COPE que está aquí en HIV Ahí está Ahí está Ahí está Es que yo deposito en Alecán Me gusta ese COPE Ah, ok Ese COPE ya llevo 15 años depositando ahí 10 años depositando Ya me conocen de Murrillo Que me está a depositar ahí Me va a ir a los viejos Porque por qué poco vamos a ir Por qué quiero revisar ahí A ese COPE Dice COPE tu mejor opción COPE mejora tu vida Porque en COPE se vive mejor COPE mejoras Ese es el nombre de COPE Digo que no la mejora te la empiora Con pura deuda Sincero COPE te endeuda la vida Porque en COPE se vive mejor Endeuda hace 5 años Un año Y te iré a su trascado Y ahí está la pincha de llamar a eso otra vez Sincero, sí, es cierto Pero COPE te conviene como quiera A pesar de que te deja la cosa aquí Tú me imagino que alguien no va a querer pagar 15 mil pesos Por un refrigerador Y en paguito te lo van a dejar en 20 mil Pero te lo van a dejar en mil pesos por mes ¿Puedan todos los días? ¿En 15 semanas? Así cada 15 semanas O cada 15 días O cada mes Durante 24 meses Así Haz de cuenta Si el REFI te vale 15 mil pesos Te lo van a dejar en 20 mil pesos Vas a pagar en 20 meses sin intereses Bueno, 45 mil de interés Pero vas a pagar mil pesos por mes Digo que sí, 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 sale Bueno, como quieras Porque ya te llevas a relajar Tranquila Y aquí son medio ratas los de COPE pero cada quien Pero son más ratas los políticos De los políticos Aparte el político salveñona 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 Aquí sí, claro Están los maceteros Maceteros Desturbando vialidad pública Vendigo macetero Ahorita vamos a llegar Vamos a comer rico, rico y sabroso Y vamos un ratillo a mi recámara a acomodarla A una película de la incomodidad Ahora sí, ahora sí Se me hace que hoy no quiero trabajar No quiero sanar Me la quiero pasar contigo En el cuarto viendo películas con el boli Sí Así, pues Y unas palomitas Hoy chicos no me la voy a Hoy no voy a trabajar Para que vean no voy a trabajar Hoy le voy a dedicar el día a boli Y a ella Ahí como una buena familia Viendo películas y unas palomitas Ahí comiendo con una coquita bien rica ¿Ok? Lee comentarios, chones Estoy leyendo comentarios Pero voy manejando, chones ¿Entiendan? No, no, no Te van a ver Ah, no Es que se me dice Ah, se me pasó para acá Yo culpa tengo A la gente le cuida todo esto ¿Eh? Sí, pero está mi mamá ¿Tu mamá? Sí Eh, mamá Es que se le cayó una moneda por aquí Agarró aquí porque se le cayó una moneda Una moneda de 20 pesos No piense más No más nada va agarrando nada Nada va agarrar una moneda Que se me había quedado aquí Sí, mamá no piense más No piense más, chín quiere Va a pensar mal tu querecita Tu suegra Ya vamos a llegar acá Tu suegra Es la que piensa mal ¿Cuál es la moneda? Es una viejita Que va manejando Más niña viejita Es que los viejitos Tienen buenas trocas Y apoleras Es como yo Ya tengo mis 30 Tengo esa troca Cuando tenga 40 Voy a tener una del año Ya cuando tenga Mis 50 Puntos de helicópteros Es que los años No pasan en balde Pues sí Mi hermanita está celosa Porque siempre Voy en fuego Con tu niño Lo bueno es que ya Ya conocí al niño Tu carnala Ya Ya ves Se acoperaron los dos Sí Te dije que Si van a acoperar ¡Ara! ¡Qué fea calle, chicos! Me caí en un bache Reporto Reporto las calles aquí Calles horribles Todas las calles Están feas aquí, chicos Mira Las calles más feas Es aquí En ese fraccionamiento Victoria Según son casas Lujosas Residenciales No, hombre, mis huevos ¿Qué va a ser Calles residenciales aquí? Nomás las casas Sí, que son residenciales Salud a Genes Y María Quesada Salud a Inocencia A ver Inocencia Inocencia ¿Tú eres inocencia? ¿Eres inocente? Yo te quito Lo inocente ¿Qué le vas a tirar? Es lo inocente A lo mejor Porque se llama Inocencia No Inocencia Acuérdate que tú llegas de mí Ahora ya no vas a ir inocente No vas a hacer Wow Ya sé de todo Ya aprendí de todo Ya eres mío Vamos Ya vamos a llegar aquí Chico Chinchero Pero yo promociono Soy promotor Un promotor Que promoción Chico Chinchero Que mucho carro ¿Cómo le hago? Ajá ¿Dónde paro? ¿Copen está hecha? No Acá está Tres de nosotros Mira al lado Ah, sí Ah, sí, ¿verdad? Sí, ahí se escope Ah, ya tenías Cope Mira ¿Me acompañas? Ajá Si se corta Si se corta El chico se va Me voy a bajar a copes Me voy a bajar a copes Para que vean Que voy a depositar Pero Te voy Tú te vas a sentar ahí Para yo depositar Porque no me permiten Entrar con seguridad Dentro del banco Porque es una Es una falta de respeto Para los hijos ¿Sí? ¿De quién necesitas Hernández? Pelón Ya respeto a tu novia Sí Chico No soy matí, chico Así detrás del contenido El contenido Y de todo un poco ¿Te gusta cómo eres? Sí La gente tiene que saber Que así soy yo Me tienen que querer Con cualidades Y defectos Porque yo soy de todos Yo soy de los matamorenses Soy del estado Y soy de mi república mexicana Y ella tiene que saber Que yo soy de todos Los ciudadanos Soy de los matamorenses El estado Y mi república mexicana Y aquí Penochas ¿Cuánto vas a De Estoy depositando Checa Me estoy depositando Checa bien Mira A mi niño Le voy a depositar Yo ahorita Chequen chicos Le voy a depositar a mi niño A mi niño A mi niño le voy a depositar 1500 Checa 1500 es a mi niño Es lo que le voy a depositar A mi niño A mi niña Le voy a depositar 1200 1200 para mi niña Y eso que yo no la veo ¿Te imaginas? Deposito 1500 al niño A la niña 1200 Me vengo gastando por semana Casi 3000 pesos por semana En pensión 3000 en pensión Por mes son 12000 pesos Por eso no me dura el dinero Y la niña No la estoy mirando Se me hace injusto Que le deposite Su 1200 A la niña Y No me la presten Me den pura riata Porque no me presten a la niña Se pasan de lanza ¿Qué se merece? Pues no ¿Te imaginas? No se vale Da coraje De que yo deposite Mucho dinero ¿Te imaginas Raite? 11 años Sin ver a mi niña Depositando Sin fallar Y se la llevaron Para Veracruz Y mi consentimiento Pinche marino Me la vas a apelar Algún día El día que sea presidente Te voy a enjuiciar Te voy a quedar Tu cédula profesional Te la voy a romper Miren Yo me estoy comprometiendo Enfrente de la morra El día que sea presidente Presidente marino Alberto caminante De la fuerza nacional Y tiene rango de Puesto administrativo Te voy a quitar Tu cédula profesional ¿Ok? Hago mi juramento Te vas a arrepentir Por todo el daño Que me hiciste Aquí en el corazón No a mi ex A ti Porque gracias a ti Me hiciste la vida de cuadros Y gracias a ti Voy a ser presidente Yo digo que si nunca Me hubiera divorciado de ella Yo hubiera sido Una persona común y corriente Es normal Pero gracias a mi experiencia Que me pasó Ya la demandé Pero aquí los jueves Están vendidos Pura corrupción Ya demandé Beatriz Y esa me gasté Casi un millón de pesos En abogados En demanda Y la demanda Se la pasaron por aquí Se la metieron por allá La ley no existe No sé O sea que la ley Porque en Coppel Porque en Coppel Se vive mejor Y de aquí ¿Me conoces? Miren 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 Pater pizza Pater pizza Pater pizza Es tu mejor opción Yo creo que Apenas ir a más tarde Traerlo por allá Más cerradita Hola, hola Ya lo traemos Más cerradita Pero yo creo que como eso Como que horas Hoy en la nochecita Sí Está mucho mejor Ni modo Primero Dios los hijos Sin chero Hombre No Vamos a hablar Hola, hola ¿Dónde estás? Los cascos Estaría bueno Comprar un casco Y regalarlo De cuenta Para la persona Que usa en moto De cuenta Lo que usa en moto Para regalar La persona Que usa en casco En moto Pueden compartir Y les voy a regalar un casco Porque si de repente No tienen para compas Un casco Y de repente chocan Y se pueden morir Ves tú a comer Dale de comer a ella Ah chinchero Ves tú a comer O dale de comer a ella Chinchero No entendí Ves tú a comer O dale de comer a ella Que vaya yo a comer O dale No te vamos a comer Todos juntos Vamos a comer rico ¿Qué vamos a comer? ¿Qué será bueno hacer comer? Unos sacitos de carnitas Ah pero con Con tortillas de esas Sí Espérame Mira Voy a ir a depositar Si quieres tú Mientras quédate aquí Voy a dejar el celular aquí Platica un ratito Con ella Así ¿Te sientes aquí? Aquí Hola ¿Cómo están? Soy yo No platica un ratito Chico Los voy a dejar con ella Para que platiquen un ratito Voy a depositar ¿Qué? ¿Con si quieres Llévate mi camino? No es que no me lo puedo Llevar en el banco O mejor lo dejo aquí Y tú estás aquí 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 dicen que te vas así Pero así no Hacen un juego así Por ejemplo Tú puedes Chicos Chicos Platiquen entre ustedes Mientras ¿Ok? Aquí Quédate No me vigilan El celular No Tate aquí Paradita Tate aquí Gracias. 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 Ya chicos, ya deposité. Ahora que hay aquí, aguas están viendo Jacob detrás de ti. Te voy a depositar. Ya vieron por ahí a los problemas Martini, después los levantan. ¿Por qué me levantaron Jacob? Por nada. Te levantaron. Pepom. Pepom. Ya vieron chicos. Los famosos levantones, van de suelta aquí en Matamores en toda la repulica mexicana. Si son peponcitos. Así no. Pero con tu culpa me estaba muriendo ayer. ayer sino por mi culpa no fue porque me levantaron por accidente me levantaron para practicar cómo está futuro presidente tiene nuestro todo nuestro apoyo pero para la otra piel le permitió con si me van a levantar levánteme con cariño ahora ahora primera no podemos levantar a futuro presidente claro lo puede lo que porque tengan la fecha que te digan el día y que tengan los minutos para que tú sepas sí sí porque es una falta de respeto que no digan que de repente así y porchón vamos a ver que dejamos a mí niña para comer vámonos y aquí alejandra la ahorita que vamos a comer que vamos a que será bueno ahorita llegamos a la casa yo que a lo mejor aquí sé cómo se llama uno los trocitos de carne en la con tortillas con tortillas de harina como tipo taquito como a comprar un queso queso de liga en el caso de miguel para como base como tipo tipo clinga corto para que se cargue ahorita que estamos siempre que llegamos bien a la casa y compro queso de liga y que el queso de liga lo vamos a hacer por la muerte para de cuenta lo vamos a hacer le ponemos como se hace que las de las piratas vamos a poner la carne y que si torna y que me le ponen pues los tonos ya si quiero por el cebolla tomate no pero es mejor así que si te recomiendo parisina parisina tu mejor opción agüe y de parisina parisina mejor a tu vida chico de aquí en caja en jacobo cuando le mande inbox mándame inbox saludo para mi primo el verso lo pato primer vez dejamos la capa que hay una nueva que de 153 chones como la gente chona le gusta mira todo es todo esto barra una ciento sesenta chones es que ellos se preocupan por su futuro presidente hay que no van a atropellar así me gusta que se preocupen por su futuro presidente y tener aquí a ciento sesenta personas mirándolo no recorra nada porque ya chinchero donde mi llave mi llave aquí está si chinchero me conoce la gente le voy a dejar mi control de llave porque el control se me descompucho de que yo tiene un control de para abrir la camioneta para el control remoto se me cayó y se descompuso bueno como por qué es una cosa también una cacería pero no nos compran en el avión si para para hacer la sentía y para que esa bomba malo hacemos como tipo que sería la ventana no puedo poner el aire porque tiene falta para llegar a la casa pues de que vamos con la folia y aprende el aire todo lo que ha para recercarnos un rato nunca raro si me conoció otro cargo me la radio me pito se pago sincero chico agua agua ahí está espérame chicos ahí chinchero no quiere perder espérame chicos espérame chicos espérame espérame le sale bastante espérame que se me apagó la cautroca déjale algo que descanse chico ya valió chico la camioneta es que está malo no 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 Ayer pasé a la gasolinera, pero se me dio a comprar el líquido. Ya anda fumigando al pueblo. Lo bueno es que no se me quedó en la calle. ¿En media calle? Voy por aditivo. Es que tengo que echarle gasolina. El aditivo me lo venden ahí en la gasolinera. Ahorita que íbamos a la avenida del niño le echamos. Ya que haces mal con la dama, así chinchero. Bueno, ¿también te acuerdas cuando se me aclaró la pila? No, no pasa nada. Ya estoy acostumbrada. ¿Qué se siente que la camioneta se me haga parado así? No, pues no pasa nada. Porque ya estoy acostumbrada. ¿Ya estoy acostumbrada? Ya. Que ya empecé la campaña de dengue, chinchero. Te doy raite, dama, échale un 200 a la troca. Te doy raite, dama. ¿Dama? Tengo cara de dama. Dama es una manada. O sea, ¿qué? ¿Quiere que me ponga vestido y que le baile hula hula? ¿Tú pregados? ¿No ves cara de dama? ¿Una dama pelona? ¿Una quita hasta aquí? Tengo una dama pelona. ¿Una dama pelona? Chinchero. Vamos a descansar. Ya siento mi pelona bien así. ¿Vamos a los peces? Ahorita vamos a ver. Son las 5.4. Ahorita a las 5.20 nos vamos. Digo, un aditivo. ¿Qué aditivo? Sí, que le hace falta un aditivo porque... Ahí sí, la prendí y luego uno se sintió la basura. La basura y los aditivos. ¿Qué aditivos? Te vi hace rato en ESMAR. Que te puche hasta allá. Un beso. Beso. Casi, casi dijo, jaja, casi dijo eso. Que le empuje la primera dama que demuestre el amor. ¿Y yo qué? Que tú empuje la camisa y llegar a la cara para que demuestre el amor. No puedo. No puede, chicos. Recuerden que ella... Ella le duele el corazón, chicos. ¿Te imaginas? Y más si ella me da su corazón a mí. Me da su corazón. Para tenerlo y guardarlo aquí por siempre. Claro que sí. Gracias a mi sol. No hay que no me saúgan los dos. ¿Qué pasa en los frenos? ¿Y si hacemos una vuelta en el chivín, Míster? Sí. ¿Nos compramos el chivín? Chicos, voy a ir al chivín. Y ahí voy a finalizar. ¿Por qué? Para que la camisa descanse un rato. Pues sí. Sí, porque aquí no... Para que descanse, porque... Como que existe una basurita dorada, ¿verdad? Porque... Es que yo te dije... Échale el ítimo ese. O limpia el... El este. Porque mira, si la camisa estuviera estado calentando... Ahorita ya descansó 20 minutos. Cuando sí se calienta, no hubiera tenido agua, pero la camisa tiene agua. ¿Qué significa que... ¿Qué es eso? Vamos a achicar que tenga agua, chica. El rayador. Y así descartamos que realmente no se esté calentando. Déjala por aquí, hinchas. Ahí está. Vamos a revisar la troca. ¿Dónde, mi cachucha? Ten mi celular. Mira. ¿Te acuerdas tu celular? Mira, chicos. Vamos a revisar la troca de que no se esté calentando. ¿A qué se ve ahí? No me suele. Aquí, agua. Esta agua es de alrededor. El agua tiene la mitad. Mira, ¿te acercas a tomar? Mira. Tiene agua a la mitad. Fíjame ver. Miren, tiene agua hasta la mitad. Ahí es lo máximo. O sea, que no se está calentando. Aquí lo que está pasando aquí, estos no son los inyectores. Aceite. Vamos a ver el aceite. Aceite tiene. Miren, el aceite. No, si hay de pata, ¿no? Aceite tiene. Así tiene. Ah, sí. Déjala limpia. La voy a limpiar. Y ahorita se la metemos. Se la voy a meter. Le voy a meter la varilla. Para que la dama vea. ¿Cómo se checa el aceite? Le limpias el aceite. Lo limpian hasta seco. ¿Te la metes? Ay, ay, ay. Yeico. 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 ¡Yeico! No, le estoy enseñando. Ahorita lo voy a sacar y cheque bien. Cheque. Sácala, Yeico. Sácala, Yeico. A ver. Ahí sí le compranse algo. Ando, si marea roja. A ver, marea roja. Dice, a ver si ahora sí le compranse algo. No tiene. Mira, qué pedra. No, tiene hasta aquí. ¿Cuánto le hace falta, chicos? Aquí no. A ver, ponle flan. Sí, pero ahí está. A ver, escuchar. Tiene la pura punta y nada. Te vete en esa caja. Le hace falta un mendigo litro, ven. De hecho, he decidido que no está acá. Chinchero, ven. Miren, chicos. Le hace falta, miren. Sí, ayer. Tiene la pura punta. Le hace falta un litro. Pues vamos a meterla de nuevo. A ver. De nuevo. Chinchero. A ver, otra vez, otra vez. Le hace falta dos litros. Dos litros le hace falta a la troca. A ver. Chinchero, a ver. ¿Cómo le hace falta dos litros si la troca no tira aceite? Y no quema aceite, mira. A ver. A ver. Mira. La pura pinche punta. Vamos por aceite. Le falta aceite. Dos litros. Vamos por dos litros de aceite. Chinchero, vámonos. Ahí me pegué. Ah, me pegué. Vámonos. Dos litros de aceite, chinchero. Vamos. Que falta dos litros de aceite. Dos litros. ¡Ciecha! Está fuerte el viento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te vende con ganas andar sin cachucha? Es que se quita y así. ¿Por qué con acá y cabello? ¿Y nosotros así? ¿Y nosotros sí? ¿Por qué no te lo cortas pelona? Ay, no. ¿Te vas a mirar bonita? Chicos, si llegamos a un millón de seguidores en la página, ella se corta el pelo pelona. Un millón de seguidores. ¿Cómo? ¿Cómo viene? A ver. No, no es cierto. Chicos, si hacemos que en mi página llegue a un millón de seguidores, ella se compromete a cortarse el pelo. ¿Ok? Lo va a hacer porque me quiere y me ama. ¿Ok? Como quieras, como quieras, le compras una peluca. Chicos, y le hacemos un reto. Un millón de seguidores y ella se corta el pelo pelona. Lo va a hacer por amor al arte. ¿Ok? Como quieras, le compramos una peluca. Y tu pelo va a ser donado a una niña con cáncer. Es una buena causa. Pero si llegamos, yo veo que es imposible. No creo que lleguemos a un millón. A lo mejor, ¿de qué 20 años más? ¿De qué 10 años más? Para juntar un millón de... Si el video pega, pega, pega. Bastante. A lo mejor, a lo mejor mañana, ahí tengo un millón. Aunque no creo que es imposible. Bien, es cierto. ¿De aquí? Bien, ahorita lo que voy a hacer ya va a ser finalizar porque ya se me va a descargar mi celular. Ya me queda 13% de pila. Vamos a poner el aceite mejor. Super promo. Para que hagas una camisa chica. Ah, ¿con poner el logotipo? Sí. Vamos. Ah, no. Es la manilía. Le falta aceite. Vamos por aceite. Y ya le hacemos, oye, con eso yo aprende. Para mejor. Le hace falta, abuelito, antes no le desconfuse el motor. Porque yo lo aprendí. Le dije desde ayer. Le hecha de agua. Le hecha de aceite. No, es que agua sí tiene, pero aceite ya le he echado ayer. Voy a comprar dos litros de aceite de mi bolsa. De mi bolsa se lo voy a comprar. Ok. No es dinero del pueblo. No es dinero del gobierno. Ni de la red. Dinero de mi bolsa. Valoran. Que se pasan de lanza la gente. Chinchero. Hombre, no. Que aquí la carne se va a qué? La carne se va a echar a per... Se va a echar a per... ¿La carne? Chinchero. Ah, la carne. Dejamos mucha carne ahí en el este. Chinchero. Vamos para acá por los aceites. Acá están los aceites. Venle para acá. No, los aceites están de este lado. Voy a comprar dos litros. Voy a comprar uno que se llama... ¿Cómo se llama? Se llama... Se llama... Se llama... Tapa fugas. Pues si de repente llegara a tener una fuga. Ah, ok. Porque venden unas casas de aceites. Hay uno que es... Uno que es económico. Ese económico no tapa las fugas. Espera. Yo les he visto por ese lado acá. A ver, a ver. Acá está el aceite. No, el aceite se llama barray. A ver. Tiene que ser de alto kilometraje. A ver. A ver dónde está Chinchero. ¿Qué aceite es? ¿Cuál es el aceite de su buena? A ver, este es. Está bien caro. Huele. Se mete solo. ¿Qué irá? Este es. Aceite multilagrado para motor a gasolina. 125 pesos a la máquina. Está bien. Ya hay perreo. ¿No hay uno más barato? ¿Uno barato? Este vale 76. ¿Está más barato? Aceite lubricante para gasolina. Sinchero mejor le compro marca barray. ¿Ya qué? No, pero ya le pido el perreo. Está muy caro, pero. Se me hizo caro, pero como quiera. A ver si. Pero es que lo va a tirar. Ya como quiera me lo llevo ya. ¿Y este? Este está más caro. Este vale 169. Bueno, le vas a echar algo a tu comunita. No, pero este está para fugas. No, güey. Está mejor. Este, este. ¿A qué le echas? Aquí le vale como 30 pesos. El aceite se va. Este. Checa el agua. Ese. Es que se marca agua, pero no tapa fugas. Bueno. Y el otro sí. Este. Arrega tu jonque, pelón. Arregame esta, güey. Aquí también tengo un jonque. ¿Lo quieres? Aquí está tu jonque. Tu jonque, tu jonque, tu jonque, tu jonque. Te digo, aquí está tu jonque. Vamos, güey. Bueno, a ver qué es eso. Mira la niñita sinchar, chiquita. Niño. El niño. Mira que con un niñito. Un niñito sinchar. A ver. Niñito, niñito. Ya me dieron de tener ganas un yequito, chicos. Déjate mi tarjetita. ¿Sí me conoces o no? No. ¿No te vienes aquí? No. Déjame ver. Soy Diego Chapén, futuro presidente aquí de Matamoros, Tamaulipas. Elección 924. Estoy transmitiendo en esa página y nos mira mucha gente. ¿Qué es eso? Soy inviraz. Soy como el terror de gobierno. Le echo el gobierno y el gobierno me hace caso en todo lo que hago. Y es como no soy presidente. Esa es la página que nos transmito siempre. Y mañana voy a rifar dinero. Ah, ok. Mil pesos. Vamos. Vamos. Vamos para acá. ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, acá. ¿Una caja rápida? Solo efectivo. ¿En aquí solo efectivo? ¿Aquí? ¿Con tarjetos? No, aquí dice solo efectivo. ¿Significa que aceptan dinero en efectivo? ¿En efectivo? Echarle del vein. Echarle. Echarle del vein. De. Echarle de veinte pesos. No, hombre, si no. Ah, si aceite suelto. Ah, ya vacía de la patria, ¿verdad? Sincero. ¿Cuál futuro presidente si no te sabes ni? ¿Y tú qué güey? Vamos a eliminarse en comentarios. Lo voy a eliminar. Lero, lero, cantinero, castigarro. Ah, ya lo castigue. Lero, lero, cantinero. Ya te castigue. Te castigo porque es mi página, güey. ¿Te gusta o no? Y así, aunque sea presidente, te voy a castigar también. Te saco de Matamoros un tiempo, un año después y después vienes, ¿ok? Ahora que sea presidente, chicos, a la gente así como esta, que critica lo puro güey, les voy a dar vacaciones de Matamoros una semana o un año sin que se vengan para acá, ¿ok? No van a pisar Matamoros a los criticones mientras yo saque Matamoros, ¿ok? Hombre, ya te tuve miedo, ya te tuve miedo. Y ahorita, ya, luego, luego lo silenciaste. Te voy a silenciar ahora que sea presidente, así o más rápido. Esa también, esa también, esa también, esa también, esa también, ahí tiene ya la silencia, también ya la silencia, me gusta silenciar. Me van a decir, el presidente le gusta silenciar a los ciudadanos, en Córdoba lo silencio, ¿no? Calladito se viene más bonito, ¿sí o fácil? Cierto. Calladito, chicos, por eso la gente desaparece. Hay muchos desaparecidos en Matamoros. A la máquina. Ya vieron. Tú échale el de transmisión, ¿no? Es que Periquín le echó aceite de transmisión al motor y se probó. No. Pero ese es el motor, a ver si es el motor, a ver, vamos a checar. Este. Este también, este también, este también. Vamos a suspender, a ver, este también, chequen, chequen. Qué bonito se siente que lo suspenda, chinchero. Este también, este también, este también. Este también. Ya lo suspendí, chinchero, ya suspendí a Matamoros. ¿A quién más suspendo, a quién más suspendo, a quién más suspendo? Este también, este también. Lo voy a suspender 15 minutos, chequen. 15 minutos, chinchero, ya están suspendiendo 15 minutos de cariño, por amor, porque los quiero, ¿ok? Qué bonito se siente suspender los 15 minutos de castigo, ¿ok? Para que vean quién manda. ¿Quién manda? Pues tú, Diego, tú estás suspendiendo, chinchero. Chequen, chicos. Aceite. Ahí está. ¿Cuántas pilas me quedan? 10%. ¿Te gusta que te chequen? No, ahorita lo que quiero decir es que la gente se mire, que ya las he hecho, a ver si se prenden. Para saber si se prenden. A ver si llegas. Sí, y que lleguen, porque ya está si no llego. No, con la pila. Ahorita lo voy a cargar, aquí en la camioneta. Voy a ir con la camioneta prendida. Hola, mando saludos a Darvin, Daniel. Saludos para Darvin, Daniel. A ver, chico, espérame. Mini. Amor. Este también lo voy a suspender. Suspendí a varios 15 minutos en corto y lo suspendí. No, no estoy bloqueando, solamente estoy silenciando. Haz de cuenta, el día que yo sea presidente los voy a silenciar también. ¿Cómo lo haces? Yo también los voy a silenciar. Me gusta silenciar personas. Silenciarlos para no bloquearlos. ¿Para qué bloquearlos? ¿Para qué levantarlos? ¿Para qué desaparecerlos? Mejor los silenciamos. Es mejor que no silencie una amonestación. Por ejemplo, aquí los amonesté y los castigué 15 minutos. Sí. Sí, es mejor. No sé por qué la gente desaparece. Otras personas que mejor los amonesten. Y así. Abrazos, no balazos. Aquí los suspendí de castigo 15 minutos. Porque yo no practico los balazos, practico los abrazos. ¿Ok? Abracho. Roberto Lé no sabe hacer mezcla. Ni hable, ya ves. Gracias. Sin ser. De nada, sirve. Que tengan su carretita si no saben. Y aquí. Invítale algo, Jacob. ¿Qué quieres? ¿Una coquita? Ahí te repi. Atrás. O ahorita vamos ya a la casa. Ahorita me fueran de comprar coca en el octo. Sí. Traje la botella. O la tiene de la esquina. O la ola. Quería eso. Serían de 150 euros. Ale. ¿A qué tiene? Decido 4. 1. ¿Qué tiene? ¿Lleva la comida? Sí. Sí. ¿Está? ¿Qué querías? Sí. Y de aquí, dice que qué, dice Ñoño que va a venir a ver Ñoño, Ñoño, es el hijo de, ¿te acuerdas del chavo del 8? El hijo del señor Barriga, él me sigue, y aquí, Samuel Castillo, cómprate un tío Nacho mejor, ese ya lo tengo yo, ya tengo tío Nacho, te recomiendo tío Nacho, tío Nacho, te hace que te crezca el pelo, ¿Qué pasó, Diego y a mí? Bueno, es que a mí no me crece porque yo estoy pelón de nacimiento, bueno, cuando yo nací, nací sin pelo, nací sin pelo, mi abuelo nació sin pelo, mi apá, tampoco tiene, más o menos no tiene pelo, tampoco, y aquí, vamos a voltear la cámara, chicos, para checar, a ver qué es aquí, Samuel, cómprate un tío Nacho, ya lo tengo, ya tengo un tío Nacho, dice Ñoño, Diego, dime, menos a ti, claro, porque yo me preocupo por ustedes, los ciudadanos, si no me valoran, vamos a checar si la troca prende, ya le compré, ya compramos dos, vende la troca, le echo gasto, ¿me sale más caro que a mi hijo? Le compro aceite, le compro, le compro aditivo, le compro gasolina, ¿Sale más caro que una mujer? ¿La camioneta? ¿La camioneta no me da chaki-chaki? Ahí, chicos, ¿saben? ¿Qué sale más caro? ¿Tener una troca o tener un amor o tener un hijo? Yo digo que tener un carro es más caro, ahorita me gasté doscientos cincuenta pesos, le echo gasolina, Si la morra, el tercer embarazo, ya está la moraza. Sí, chinchero, aquí, Jeico, Quique Córdoba, quiere que un beso sin esquinas, dice que, si te acuerdas, chinchero, vamos para acá la troca. Digo que nos vayamos para allá, ¿no? ¿Por toda la orilla? ¿Para ir por el suelo? Sí, sí. Espérame, chico, vamos por toda la orilla, dejen guardar el ticket. Aceite barra y tu mejor opción, si este hace que prenda mi troca, ya le hicimos. Debe una apuesta. ¿Qué? ¿Qué apuesta? ¿Crees que prenda con el aceite o no? Sí, así no te voy a castigar. Déjeme, vas a castigar. ¿De qué clase de castigo? Ya sabes. No, es que yo no aguanto mucho, ya no se puede sustrato, ya estoy viejo. Tú estás joven, tú aguantas bastante, tú tienes todas las energías positivas, pero yo ya estoy viejo. Chico, ya estoy viejo. Viejo. Sí, te imaginas, es que yo no te aguanto una de una hora, dos horas, ¿tú qué? ¿Tú qué, te imaginas dos horas? Yo no aguanto dos horas, yo no mucho, ¿qué puedo aguantar sus diez minutos? No, ya estoy viejo, mira mi sarroja, ya estoy pelón, mira, ya estoy todo pelón, ¿tú crees que voy a aguantar? Tengo que tomarme, ah no, tengo que tomarme la pastilla azul. ¿Alguien que venda pastillas azules, chicos, de esas de las buenas, de las potentes? ¿Cuántos años tengo? Ya tengo ya 58 años, ya voy a ser la tercera edad, chicos, tengo 58. Yo tengo 30. 30, yo 58, te gano por 28 años, tengo 58 años, chicos, ¿es 58? No importa, rengas. Yo tengo 58, chicos, miren, checa, se me notan las canas, la calvicie. 58 años y quiero ser presidente, ¿eh? ¿Jala cuánto 58? Por eso me tienen que respetar, chicos, respeten a los mayores, más que ahora, más ahora que voy a ser en la tercera edad. La tercera edad empieza a los 60 años. ¿Ya me van a mi tarjeta de los 65 y más? Mentiroso, di la verdad. No me queden, que yo vivo ventado. ¿La verdad que tengo más años o que tengo menos? Ah. A ver, vamos a llegar. Menos. Aquí barato, pa'l precio. Cheguen, chicos. Tienes 38. No, nada que ver. Tienes 38, porque tú me dijiste. 38, no. Sí. Brinco diera que tuviera 38, pero no tengo. Está bien que me miro acabado, pero tampoco así. 58 o 38. ¿Eh? Vamos a voltear la cámara. Ya vamos a llegar a la troca. ¿6% de pila me queda? No, no es cierto. Ahorita vamos a checar que prenda. Dice Cherries 132.34. Sí, latinaste. Tengo 30. Voy a cumplir 31 de noviembre. Cállate, cállate. ¿La llanta? Se me está puñando la llanta, sincero. Cada detalle. Chingada, sincero. La llanta, la llanta. Ay, 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 digo. Sale un detalle, entre otro mendigo, detalle de vos. Pues vale más cariño, tiene una troca que... Eh, fíjame. Déjala, sincero. Vente para acá. Agárrame, segunda. Tien. Me interesa, no lo puedo hacer más. Sin, sincero. Sin, sincero. Te digo, cazo, te pasa, cazo. Huele bien rico. Ah, quizás lo está apagando ahí. Ah, lo ponen duro o no? Se apagó. No, no se paga, sí. Se apagó. Está prendido, está prendido. Ah, no. Está en llamando en la casa. No, no conté así. Seguramente ha sido prendido lo que pasa, que está en bajo todavía. Hasta agarra, sí. No le pongo un botón. Está prendido todavía. Así es, bueno. Ahorita lo voy a poner a cargar. Es de que prende. Está prendido. Ya, chicos. Ya le... La troca. La troca ya la... Ya le hice el aceite. Ahora sí. Vamos a prender la troca del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Ya le hice el aceite. Cheguen, chicos. Ya le hice el aceite. Ahora la voy a prender. Vamos con aire acondicionado. Vámonos, vea. Vámonos. Para de sufrir aire acondicionado. A ver. Ya, chicos. Ya prendió. Gloria a Dios. Aleluya a Cristo. A Dios la honra y la gloria. ¿Ya prendió? Vámonos. Ya prendió. Mira, ya no se apagó, chicos. Ya no se apagó, chico. Le hacía falta aceite. Nada es que te dije. No, yo les dije que... Yo perdón, yo chequeé el aceite y que se lo voy a checar. No, no se apagó. La ruca habla igualito que a ti. Ya ves, habla como yo. Chicos, ya jaló la troca. Le hacía falta dos litros de aceite. No tenía aceite. Ya está jalando con madres. A todos los voy a apuntar dos veces más. Dos veces más para que se... Voy a rifar dinero ahorita en esa transmisión. Quieren conectados, chicos. Voy a hacer una rifa de dinero ahorita. Voy a rifar dinero ahorita, ¿ok? Ahorita que llegue a casa voy a rifar dinero en esa transmisión. No la voy a cortar, ¿ok? Prepárense. Chay te corta. La voy a cortar que llegue a la casa. ¿Qué tal si se apaga? La troca. ¿Qué tal si me pase corriente? ¿Aquí está listo? Pues sí. ¿Y habrá la salida? Sí. ¿Y aquí? Se está protegiendo, güey. ¿Quién se está protegiendo? La troca. Ah, es que la troca es colorosa. Cuando no tiene aceite, no prenden, se protegen, se apagan. Pero a muchos carros que no tienen y el motor se descompone. Mi carnal tenía un carro, un cabalier. No le chujo el aceite y se le amarra el motor. Y esas trocas las miro porque nunca se me ha descompuesto el motor y transmisión. ¿De aquí? Si yo gano, le compras algo de tomar a la primera. Vamos, dice Miguel Padrón. Hoy. ¿Qué dice? Que si él gana, te va a dar el dinero, los 200, 300 que gane para que te compres. Lo que tú quieras. Él es un mal destacado. Que me sigue. Nada. Me compra los tomarones a mí. Mira, le voy a comprar los tomarones a Jacob. Dígale, le compran a mí. No, pero yo lo acepto si me compras cosas para mí. Él es un mal destacado. Dice Pablo, José, ahorita los apunto. Que yo voy a hacer arriba, ¿ok? Por eso estoy cargando el celular. Sí. Vamos a darle. Me gasté 250 pesos, Miguel Padrón. En los médicos de aceite bofos. Más la pensión. Más la pensión. El aceite. Oye, me fueron 3 mil. Más aceite. Más gasolina. Sí. Se me fueron 4 mil pesos. Ah, más el mandado. Se me fueron. Y el chocorro. Se me fueron 5 mil pesos ahorita. 5 mil pesos, chinchero. ¿Y el chocorro? Sí, se me fueron 5 mil. Chicos, se me fueron 5 mil pesos ahorita. 5 mil pesos. ¿Te imaginas 5 mil? Es bastante. ¿Te imaginas si me gasto 5 mil pesos diarios? Diarios. Por 10 son 50 mil pesos. En un mes son 150 mil pesos que me gasto por mes. Es bastante. 150 mil por mes me estoy gastando, chicos. Yo quisiera tener ese dinero para ir a casa. Ah, de acuerdo. Fueron 5 mil. Puedo que se me fueron ahorita 5 mil. Pensiones, gasolina, mandado. Falta echar el saldo de mi celular todavía. Falta comprar el queso. Falta comprar las cocas. Ay, otra vez. Siempre se termina el queso. Pero el queso fue que viene con San Miguel. No, 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 no. Está así, lo siento el motor. Entonces ya sabemos. Para la próxima que vuelva a hacer lo mismo, le hace falta aceite. Y te compras uno, le echas uno y... Ay, yo se me pongo otra vez, chinchero. Es el aire. Es el aire. ¿Viste? Ya no quiero saber qué hora. Obviate. Déjame ver, perdón, chicos. Ay, chingazo. Sincero. Qué oso. Ay, de suerte. Y yo. Ay, de suerte. Chic, espérame. Hombre, no, chicos. Se me quiso apagar de nuevo. Qué oso. Y se está apagando. Sí, ya se apagó, chicos. Entonces, aceite aditivo. Déjale, chico, gasolina aquí. Aceite aditivo. Aquí no es esa gasolinera. Sí, aceite aditivo. Sí, espérame, chicos. Voy a esa gasolinera para echarle aceite. Ya vayó la troca, chicos, otra vez. Le hacía falta aceite y aparte la... ¿Cómo se llama? Aquí. ¿Es la pila? ¿Dienen que es la pila? Yo les pongo la luna. Chequen, chicos. Como que le voy a poner aditivo. Le voy a poner sin barros y aparte aditivo. A ver. Ya se apagó. Ahí, ya. Y valió, pija, la troca. ¿Es la rótula, dice? Sale, chivo. Espérame, chico, ya camino. Déjame, me voy a apucharme. Chinchero. Déjala, pucho. A ver, la voy a apuchar. Qué oso, qué oso. Estoy puchando mi troca. Ya le eché aceite. ¿Qué más, p***? Más caro que mi niño. Chinchero. Tengo aditivo aquí, chinchero. Tantita azúcar, aceite. Esas se mueven con gasolina. Ya tiene gasolina, chicos. Pero déjale, chumala, gasolina. Y ponle 200 dólares que le pongo en aditivo. A ver. A ver. Morro. Ya le pongo la cachucha, enciende, respeto. Pítele. Pídele una brida de dos patas. Estoy sudando de mi cabeza. El presidente más jodido que he visto. ¿Ya vieron? Estoy jodido, chicos. Me tienes que querer más. Se imagina el presidente más jodido del mundo. Cuando yo hay cochepe, porque se gaste dinero en los ciudadanos. No importa. Chinchero. Estoy jodido, chico. Y soy influencer. Soy más famoso que Jerry Mua. Que, que, que... ¿Cuánto? Le pones un aditivo. La camioneta como que se me... Como que tiene basurita. ¿Cuál me recomiendo? El de Yectar, pa. Ese, sí pone ese. Ese y 200 dólares. Te recomiendo aquí, chicos. Simplemente recomendable. Ya no quiero puchar la camioneta. Chinchero. De aquí... Ah, llego, pero si quieres, diga ahorita. Ahorita voy, voy a ir para la oficina. Voy a hacer de comer y voy a ir a casa de San Miguel. Ahí voy a ir a casa de San Miguel. Sí. Ya vieron, chicos. Aquí te recomiendo gasolinera. Tu mejor opción. Sí. ¿Qué hice? Checa la pila. Las terminales. La pila no es, porque si... El señor no lo prende. Dile que le mando saludos. Y qué bueno que estés bien. Saludos. La famosa... Ey, tu mejor opción. Pues todos los asustaron a las noches. Sí, a las noches asustaron. Me llegaron a una gente de Invo. Bueno, yo te digo que es bueno que no cortes la transmisión, porque la gente está al pendiente de lo que pasa. Veo, esperemos 618 otra vez. Chico, estén al pendiente de lo que le pasa a su futuro presidente. 200 y ni pa' la muela, ¿eh? Tú ponme dinero, güey. Yo soy jodidón, güey. Chinchero, güey. Dame dinero, güey. Dame dinero, pesarle gasolina, güey. Ni pa' la muela. Mucho dinero tendrá por regálame dinero, güey. Quiero que tú seas mi nadie chuga. Sí. Está aquí. Madre, acuérdate, Eugenia. Qué bella. Así es. ¿Cuál es aquí arriba? Ahí me pegué. Ahorita lo checo. Deja pago. ¿Cuánto? ¿295? Sí. A ver, ¿qué fue? ¿El primero? Sí. Ya me gasté más dinero, chinchero. Ya van 5,300. ¿Ya están gastados, ya hacías? 5,300 me gasté. Ya me gasté 5,300 de la mendiga, chinchero. Una mendiga deuda. 3,300 me he gastado. A ver si prende la troca. A ver si prenda, vea. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya prendió. Ya prendió, ya prendió. Ya falta líquido. Faltan unas buenas correteadas, a ver. Ya prendió la troca, ya prendió. Gloria a Dios, aleluya. Ahí está, chicos. Ya voy a ir a la casa. Si, menos que hoy te vas a decir que a dormir conmigo. Porque la troca está fallando. Ahorita la vamos a sacar. Deja la piso pata, cheque. La voy a cortear. Mira. Ya le pisé, ya le pisé. Bueno, eso se te apaga. Dale uno, bueno, piso, a ver. Run. Sí, sí. Éndele en corto. Para que arremangue la troca. Ya le pisé, ya le pisé. Si aquí soy el que qué. Vamos a la puerta. Ah, ¿qué pano? A poner una correteada para la playa. ¿Qué si me queda en la playa? Ah, un libre chico. ¿Qué me viene a recoger tú en la playa? ¿Quién me recoge? Mañana. ¿Mañana? Ya le hice, ya le puse aceite. Ya le puse líquido. ¿Qué otro detalle puede tener si ya le hiciste eso? En caso de que se pague. O que le pongan más líquido. Es que al aditivo no se le pone bastante. No. Ahí está. Ya vamos a llegar. Yo digo que dejemos la troca ahorita aquí. No me dice cómo quedamos, San Miguel. La troca en la casa y vamos a San Miguel para comprar queso. No para, mejor ya nos metimos en la troca, perra. Sí. Sí. ¿Qué solía? Ya vamos a llegar, chico. ¿Ya vieron, chico, las experiencias? ¿Eh? ¿A cuáles es? Sí. ¿Y queso se me dio también en queso? ¿No queso por la casa? Sí, pero que tú dijiste queso en... Es un queso que se le pone a las quesadillas. Es como que se estira. Se estira, se encoge. Es como una goma que se estira, se encoge. Se estira, se encoge. ¿Ya viste la experiencia que está pasando? Si no te quisiera, no hubiera ido por ti. No hubiera pasado tanto uso de que la cabeza se me descompusiera. Yo voy a estar en la casa ahí, infeliz, ahorita ahí, tranquilo. Sí. ¿Ya vieron? Y dicen que no la quiero, chicos. Que soy un guiro, que soy un porcipirugolfo. Digan lo que sea, pero yo me la gozo. ¡A ti te gozo! ¡A ti! ¿Por qué no me voy a gozar? ¿Quién me va a querer este calacas todo feo, Ñangaro? ¿Quién estás feo? Chinchero. Ponte un litro de gasolina revuelto en medio kilo de azúcar para que saque todo el sarro. ¿Por qué? González me está recomendando. Pone un litro de gasolina revuelto en medio. Chinchero aquí. Ah, ¿de la verde? Sí, y el tanque se limpia. El verde. De la verde. Miren, ya no se apagó la troca. Se está apagando. No, mira. Mira. Ya quedó más mejor. Le hacía falta aceite y aparte le hacía falta ese líquido. Aquí, había aquí. No me siente. Bastante. ¿No, González? Es 100 por cada recomendado. ¿100? Es 100 por cada recomendado, dice Eri. Avienta la camioneta al lago. El día que tenga un millón de seguidores, con mucho gusto les tiro. A ver, me voy a comprometer. A ver, chicos. El día que tenga un millón de seguidores, te prometo, pues es que tiro la camioneta a un laguito y me estrello en el laguito y me meto al laguito con toda la troca, ¿ok? Eso lo prometo. O tiro la troca al canal y que alguien la recoja. O me meto a la playa con toda la troca y que se la quede ahí la playa. Eso lo haría si llegamos a un millón. Y la gente dice que soy loco y soy capaz de meter la troca en la playa y que se pierda ahí. Me meto como submarino. No, 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 pero me pongo a la vida por si me meto. No, 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 tú me vas a tomar el video. Chicos, me estoy comprometiendo a hacer este video. Si llegamos a un millón de seguidores en la página, esta página, ahorita, yo me voy a la playa y me meto con todo y troca a la playa, pero me pongo a la vida así y le subo a la ventana. Y hay que se pierda en el mar. Doy mi palabra. Hago mi juramento. No, es que son capaces de cagaparlo. Ay, Diego se comprometió que tenía un millón. Y es capaz que mañana me lo... ¿Por qué? Diego el más dirá que tiene un millón porque se comprometió que iba a tirar la troca en la playa. No, no son capaces. Porque cagaparlo, la gente viene cagaparlo. Ya sé, mira. Anoche que me... Ajá. Creo que tengo... Me cago un... ¿Hay queso? Un golpe, ¿por qué te...? Ahí está, estoy diciendo. ¿Qué pasó? ¿Se lo llevaron? ¿Quién era? ¿Mi novio? Es Diego HP, futuro presidente. Ah, Diego, se lo llevaron. Se lo llevaron. ¿Y tú estabas nerviosa? Se lo llevaron. Se lo llevaron. ¿Qué pasó? Se lo llevaron. ¿Quién era? ¿Mi novio? ¿Qué pasó? Se lo llevaron. ¿Quién era? ¿Mi novio? Mi novio, chinchero. Era Diego HP, el presidente, el que manda toda la plaza de Matamora. Soy la República Mexicana del Mundo, chinchero. Me mandan bastante imbos. ¿Todos los imbos? Sí. Tengo muchos imbos. Ya están los vidrios bajados. ¿No están los vidrios bajados de acá y de acá? Aquí también están los vidrios bajados, mira. Están bajados los vidrios. Cabeza de nepe. ¿Tu madre? Me la dijo a mí. Me entiendo en corto, chinchero. Insúltame, te insulto. Ah, qué tierno, Diego. Insúltame, Diego. ¿Quién insulta? ¿Quién insulta? Te insulto. Ya saben que aquí, tú me insultas, yo te insulto. ¿Me dices algo feo? Te digo algo feo. ¿Me dices nepe? Me parece un delicioso. Ah, sí, ese día. No. Esa es otra vez. ¿Eres tú? Sí. Ah, sí, ese día. Lo recuerdo como si fuera ayer. Ay. Sube el vidrio, te vas a ahogar. Chupas. Mi cabeza. ¿Eh? Él chupa mi cabeza. Así. Sigue bloqueo en la carretera. ¿Bloqueo en la carretera todavía? Dice Antonio López, estás bonito. Muchas gracias. Tú estás más hermoso que yo. Tienes unos ojos verdes que parecen carretera. Mira. Ah, no. Sincero, los ojos verdes. Mira. Así, se cambió de look. Yo así. Yo así me voy a cambiar. Mira, de aquí se ve mi casa, chicos. Mira, chicos. Aquí se ve mi cantón. Chequen, chicos. No los miento, mira. Ahí está mi cantón. Ahí está mi cantón. Vamos a San Miguel. San Miguel, tu mejor opción. Méndigos, carros, bofos. Vamos por una bicola. ¿Quieres una bicola? Sí. ¿Una bicola? Vamos con una bicola. Aquí hay una bicola. Queremos bicola, bicola, bicola. ¿Quién ama la bicola? La bicola es menos dañina que la coca y que la pepsi. Te recomiendo bicola. Siempre es recomendable de venta aquí en la tienda. Chinchero, ya me ganó ese güey. Este güey me ganó. Aquí hay un lugar. Aquí hay un lugar. Aquí hay un lugar. Aquí. Si se para aquí, ya nos vamos caminando. ¿Y las cosas? En la llamo. Pero en caso de que se pague. Tienes tú por la ventana. Vamos. Espérame, chicos. Vamos por... Queso de liga. Ay, mi cachucho. No, no, me mira todo pelón. Espérame, me mira pelón. No, no, me mira pelón. Queso de liga, queso de liga, queso de liga. A ver. ¿Qué o San Miguel? Tu mejor opción aquí en la avenida del niño. Ah, chécale. Les voy a enseñar a la gente donde está mi casa. De acá se ve una vez. Miren. Miren, chicos. De acá se ve mi casita, miren. Mi departamento está aquí, miren. Miren. Nada de aquí se ve. ¿Ves? Ahí enfrente. Mira. Miren, chicos. De ahí se ve mi casita, mira. Les voy a poner a ver que en el cuarto piso. Esta es mi casita. Ahí están mis departamentos. ¿Ves? ¿Ves? A tres, Salón Royal. Es la casa machueca que has visto. No. Es también tachueca. Pero te gusta a ti, verla, güey. Le gusta que la tenga tachueca porque el vato se le va por la garganta a tu tachueco. Por eso, allá anda feliz. No, vamos por el queso. Queso de liga. Queso de liga, 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 queso de liga. Mira, ¿qué es usted de este lado? Queso de liga. Ah, creo que ya lo venden ahorita aquí también. Se llama queso de liga. No, por acá también lo venden. Queso de liga, queso de liga, queso de liga, queso de liga. Queso de liga, queso de liga. Chinchero. Queso de liga, queso de liga, queso de liga. ¿No te viste? Está parcialo. Deja, le llevo a... No, aquí el queso de liga. Aquí lo vi. Aquí está, no te lo acabo de ver. No es que este, es queso de liga. Este era. Ah, es queso de liga. Sí, este era. ¿Está bueno? ¿Me llevo este? No, este fue para... ¿Qué onda? ¿Qué queso me recomiendo? ¿Este chiquito o ese grande? Para hacer una sincronizada. ¿Ahí? Para hacer una sincronizada. ¿Este puede? ¿El grande? Este grande. El grande que valga la pena. Ahí está, chico, que es San Miguel, tu mejor. Sí, ya me conocí el morrito. Agüey, güey, güey, güey. El morrito chinchero, mendigo morrito. Me conoció. Vamos por... Mendigo morrito, vamos chinchero. Vamos por acá. Hola, hola. No, vamos a llevar, ¿cómo se llama? Cérdate unas gomitas que pican. Para mi niño. Pero se llaman de mango. Pican extremadamente. No, eso no son chinchero. No están las gomitas que pican. A ver, chicos, chequen. Las gomitas... No, eso no son. Son las gomimangos. Gomimangos que pican. No, hombre, no está. ¿Quieres algo para tomar ahorita? Ah, la bicola, la bicola. Busca la bicola. No hay pura mini chiquita. ¿Eh? Sí. A ver, dale. Dale, dale, dale. Ahí, dale. Ahí, ahí, ahí. ¿Todo junto? ¿O solo así? Nada, todo. ¿Así? Ahí está. Ahí está. Después, en la mano ya nos vemos. Aquí está la bicola. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Ahí está la bicola. Ahí, ahí, ahí. Sí, ahí, ahí, ahí. Todo ese estudio, Yaiko. Es mío. ¿Qué? ¿Qué? Espérame, mi estómago. Yo ya estoy vivo. Yo ya estoy viejo. Yo estoy viejo, tú estás joven. Yo ya estoy muy 30. Sí, pero yo sufro más. Trabajo gratis. No, tengo 30. Ahí está el agua. Aquí, aquí está el agua. No, así. Mientras fila, mientras quito, voy a tener. Ahí, pues ya vamos a llegar a la casa, no ponen el agua en la cama. Ya quitamos, aquí está, chicos. No trae nada, no mames. Sí trae, mira. Sí, lo he entendido. Sí, bicola. ¿Qué dijeron aquí? 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 ¿Qué opinas si después, chicos, hacemos un cárter, pero que sea de toda la República Mexicana, que se unan todos, y que se unan cárter de su futuro presidente, J.C.H.P., para declarar la paz y ya no haya tanta balacera? J.C., sería buena idea, J.C., armar una sola, una sola completa para todo el país. J.C., ahí está como unos 50 cárteres en toda la República, por eso hay muchas balaceras. Amen, si quieran 100 chicos cárteles, ¿para qué están matando entre ustedes? Mejor van a ganar un solo cárter y se cae el problema. Es humilde opinión. Oye, J.C., eso nunca nos pasaba por la cabeza. Gracias, J.C., gracias por todo esto. Ya compra la bicola, ¿ya aquí la tiene, aquí la? Mira, ahí está la bicola. Bicola, tu mejor opción. De aquí, el lunes vas a ir, el lunes, él va a venir para acá, yo ya no voy a ir, él tiene que venir, ahora le toca venir ahí. Yo ya fui con Villegas, ahora a Villegas le toca venir a mis dominios. Gracias, señor, me acompaño. No, él va a venir para acá conmigo ahora. Chicos, yo ya fui, ahora le toca venir, ¿ok? O sea, yo fui para allá, ahora le toca venir para acá. Pues claro, J.C., ahora es el turno él. Chicos, le dicen a Villegas que venga para acá, que yo les espero para entrevistarlo. Ahora yo voy a entrevistar a Villegas a calzón quitado y voy a decirle, ¿estás puñetas? ¿Estás haciendo alfabeta? No, J.C., sí, porque no sabe de oficio. Dice, mire, Villegas, esos cuartos yo los hice, yo batí y mezcla. Tú sabes eso, ¿no? Entonces, estás puñetas, estás haciendo alfabeta. Le dicen a Villegas, chico, que lo espero en mi oficina el día que guste acá para entrevistarlo, ¿ok? Di Villegas, lo voy a entrevistar. Dice, jaja, sí, lo voy a entrevistar. Pero aunque esté mal hecha, me estás generando billetes, mijo. Gracias a eso ahorita me gasté 5,500 y en tu cara, ¿eh? ¿Cómo es 5,500? Gracias a ese dinero, una, gracias a ese dinero, ya me compré el quesito y la coca. Y gracias a ese dinero te voy a regalar mañana dinero a ti, güey, ¿ok? Esos departamentos todos chuecos, mañana vas a tragar de ese dinero. Mañana que ganes dinero. Jala, Jico, gané dinero. ¿De dónde salió? Salieron de mis cuartos de renta. Chuecos, pero me está haciendo cuarto de renta, ¿ok? ¿Ese queso vale 10 pesos? No, no creo. Yo le calculo como unos 50, 50 baros. 100. ¿100? ¿100 pesos? ¿A poco? Yo digo que 50 baros. 100. Ella, la morra, dice que 100. Mira. Yo digo que 50 pesos. ¿Sí? Si yo me equivoco, tú me violas. Y si tú te equivocas, yo te violo. Así sí, ya hay que buscarlo. ¿De dónde se dice? ¿Eh? ¿De dónde se dice? Salud, presi. Es el de su rabaz. El queso, vamos. ¿Comprá algo? Pues ya compré muchas cosas en Esmar. Ahorita vamos a jugar a las cosas, vamos a ver algo de comer. ¿A poco no vas a ir a la radio? No, no, porque él tiene que venir a decir. Chinchero, dir López, no seas mamón. Él tiene que venir a decir. Hay que decir. Vamos a eliminar el comentario o no. Vamos a suspender los 15 minutos para que se aliviane. Es que yo elije él. Él tiene que venir para acá. Yo ya fui, ahora le tengo que venir para acá. Yo soy más viral que él. Yo tengo más seguidores que la mera mera. La mera mera tiene como 16 mil. Yo ya tengo 20 mil. Y en la otra tengo 24 mil. Él tiene que venir para acá para yo entrevistarlo ahora. Ya cuando yo lo entreviste. Ya ahora sí voy para allá de nuevo. Oh, babas. De aquí, qué feo queso. Es mejor el compra Oaxaca. ¿Es este Oaxaca, mira? Es de Oaxaca. Mira. Dice, mejor compra Oaxaca. Sabe feo queso. Mejor compra queso Oaxaca. Me quedó como payas, ¿no? ¿Iri, daigo? Es que es de Oaxaca. Era queso Oaxaca. Erja. Mejor compra. Espere. Espere. Viene. Espere. ¿Qué están aquí? Ay, dice imitación, imitación Dicen imitación Cada cosa que sacan Imitación que es Oaxaca Pero es el original chicos Nomás que así se llama la compañía de imitación Es original chicos Es original, es original No es pirata, es que es original Hace rato te miré Y no me saludaste ¿Dónde me miraste ese? Pedro manda un saludo a mi prima Es tu fan Es Estefi Errote Compra que es Oaxaca O Oaxaca la Villa Caja original, si es original ¿Lo estás viendo? ¿Cuánta pila tengo? Me queda 30% de pila A ver si no se me descarga Ahorita sin chero Llévate dos Vamos a ver ¿Vena? Comer palomitos ahorita Se me va a descargar Se me va a descargar el celular De aquí En HIV Por Andrea Andrea Sí, creo que sí Que me dijiste Jacob Que eso Oaxaca Es tu mejor opción Que eso Chapaneco Es tu mejor opción Que eso Matamoné Es tu mejor opción Que eso Chile Es tu mejor opción Que eso San Miguel Es tu mejor opción Todos los que son tus mejores opciones Mando un saludo a Mario López Saludos para Mario López Te voy a quitar el trono muy pronto ¿Ok? A ver Mario López ¿Cuánta pila me queda? Me queda 3% 3% 3% 3% ¿No vas a llegar a la camioneta? Digo que sí No ¿Quién quiero? ¿Quién quiero? ¿Quién quiero 3%? ¿3% de pila? Tiene una foto Tiene una foto Tiene una foto Siempre ¿Quién quiere? Eh la foto Esa foto Me hacía mamadona Hidaigo ¿Le gusta Hidaigo El morbo ¿En serio? El morbosismo ¿Y dónde sacaste Esa dama? ¿Ustedes me la presentaron Chicos ¿Se acuerdan? Un día es una fiesta ¿En la boda? 2% de pila ¿2% de pila? ¿Qué dije? ¿Que no ibas a llegar? Si se corta como que ya estamos aquí enfrente Ya lo pongo a cargar Se le salen los ojos A la dama Así ¿Qué es eso? Puso con suerte que se le salen los ojos a la dama Cerca la coquita Los panomas Y aquí Se le salen los ojos a la dama ¿Cómo se está en la cena? Imagina la cena Jacob ¿Todo eso me voy a comer de Jacob? Si chicos Todo eso Ya se me va a acabar la pila Chicos Se me va a acabar la pila A ver chicos 1% 1% Saludos y bendiciones para todo Me despido Adiós Ahorita hago la rifa de dinero Gracias